Persona 5, Dancing in Starlight. ¡Hola! Vamos a entre comillas terminar, entre comillas, de leer porque he desbloqueado los eventos, sin embargo va a pasar exactamente igual que el otro día. Seguro que alguno de estos personajes realmente no va a estar terminado del todo. He intentado hacer todas las cosas, pero hay algunos que me piden... ¿Quién era? Makoto... Baila con accesorios distintos o baila con trajecitos distintos y no tengo ni siquiera desbloqueados suficientes para hacerlo. Aparte que yo creo que a veces no me cuentan los accesorios que le pongo a la gente, pero me da igual. He hecho todos los que he podido hacer, a lo mejor algún día muestro los eventos que faltan, pero si no les dan por saco. Voy a empezar hiper mega rápido ya, porque es que va a ser múltiples horas de lectura. Así que vamos a inspeccionar la habitación del mamarracho este, que es el que peor baila de todo el juego, de los tres juegos. Pero sí, ¿por qué no podíamos haber no visto tus eventos y haber visto los de alguien que sepa bailar bien? ¿Eh, Ryuji? Porque tus bailes son la mugre, perdona que te diga. Porque los tuve que volver a ver para volver a hacer... He hecho varias canciones en normal también, bastantes, para poder rellenar los eventos de no sé cuántas canciones distintas, porque tienen que ser en distintas dificultades y cosas así. Y es que de verdad es que no sé qué haces. Ryuji te ha invitado a su habitación. A ver, un momento, micrófono, ponte bien. El ensayo es importante, pero hay que descansar. Venga, relajémonos un rato. Como ya digo, técnicamente esto va a ser el final. Porque con estos eventos deberíamos poder ver los eventos de las dos gemelas, como se llamen. Y... A lo mejor, si desbloqueo el resto de eventos hago un vídeo más, o a lo mejor hago algún día baile libre, pero no sé yo, ¿eh? Así quién sabe, pero bueno, ya veremos. Con qué está la habitación de Ryuji, acomodaos. ¿Por qué dices tú eso? Además, ¿qué haces tú? Es más, ¿qué haces tú aquí? ¿Te he invitado yo? Venía por unos cómics. Manga, lo mismo da. Ya me he ido todos los de mi habitación, me aburro. Vale, coge los que quieras. Por cierto, la primera vez que vienes, ¿no? ¿Es tu primera vez aquí? ¿Qué te parece? Es muy tú. No es la primera vez que vengo a ti. No es la primera vez que vengo aquí. O sea, Utava sí, pero nosotros no es la primera vez que venimos. Demasada desordenada. Apesta. Espera un momento. No, estoy seguro de que antes del evento ese del... de lo de las azafatas o las sirvientas, creo que vinimos aquí, ¿verdad? Sé que en el Persona Royal vinimos, pero el Persona Royal la verdad es que la habitación, el diseño de la habitación era la misma. Apestas. Y la habitación también. ¿En serio? O sea, que era otra habitación del mismo bloque, mismo este. Yo pensaba que habíamos venido ya, da igual. ¿Es perfidos instantáneos? No, has tomado yakisoba precocinados, ¿no? Has acertado, pero vaya, ¿tenéis narices de sabueso o qué? Las chicas somos sensibles al olor. Si vas a traer a alguien aquí, sea más atento la próxima vez. No me importa, has venido aquí tú por tu cuenta. Ah, pasa de ella. Vamos a intentar relajarnos, ¿vale? Oye, ¿eso es un trofeo? ¿De dónde lo has sacado? Ah, eso me lo dieron en el colegio. Arrasé en la carrera de novatos de otoño, tío. Tendrías que haberme visto. Ah. ¿Y lo tienes ahí cogiendo polvo? Por lo menos podrías pasarle un trapo de vez en cuando. Sí, ya lo sé. Pero la verdad es que estaba pensando en deshacerme de él. Quitártelo de encima no es importante, dámelo a mí. Así aparenta. Que hacemos actividades escolares deportivas, que es mentira. ¿Por qué no tenemos clubes escolares? Bueno, lo podemos vender a lo mejor. Eh, dámelo a mí. Cuando lo miro, me traen muchos recuerdos a la mente. Aquella vez que arrasé, oye, aquella vez en que lo fastidié todo. Me sigue fastidiando tanto que a veces lo tiro a la basura, pero al final siempre lo... vuelvo a coger, lo recupero. Oh, no lo sabía, lo siento. No te preocupes. Supongo que debería empezar a cuidarlo mejor y centrarme en los buenos tiempos. Y la verdad es que estoy empezando a recuperar... ...la forma para el atletismo. Gracias a todo el entrenamiento. Sería bueno competir de nuevo alguno de estos... ...uno de estos días. Gracias a ti que puedo pensar así, tío. Por mucho que eche a perderlo todo, debo levantarme y volver a intentarlo, ¿verdad? Pues entonces cambia los pasos del baile, por favor. Tú puedes, Ryuji. No va a ser fácil, no lo va a ser, ¿no? Sí, lo sé, pero estoy preparado. Entrenaré tan duro como haga falta. Llegaré a ser incluso mejor que antes, ya, pero es que el atletismo ahora mismo nos da igual. Ryuji parece contento, encéntrate en lo que estás. Ostras, es como un cómic en la vida real. Parece que tengáis el vínculo fraternal definitivo. Calla. Supongo, está más loco de lo que parece. He pasado de todo con este tío. No es... Así hablan los colegas de verdad. Seguro que tienes revistas más picantonas, es una forma de decirlo. Debajo la cama. Tal vez debería echarle un vistazo. ¿En serio crees que la escondería en el sitio más obvio? Madre mía, no se te ocurra mirar allí. ¡Hala, se ha mosqueado, correr! Se han ido los dos. Ah, es verdad, tenemos que colismear... En las habitaciones. ¡Ajá! Que jeje, sabíamos que vendrías recluso. Si estás leyendo esto debes haber entrado en la habitación de alguien, o más bien... Eso es, estás solo en una de las salas de espera que hemos preparado. Qué atrevido por tu parte, pero sospechamos que es aburrido quedarse ahí de pie, así que hemos preparado un reto especial para ti. Tienes que encontrar más cartas como esta. Hay una carta escondida en cada habitación. Un reto a la altura de un ladrón fantasma, porque... Da igual. Si consigues encontrar alguna te daremos una recompensa cuando salgas de la habitación. Que el baile no te impida buscar, estamos deseando ver tus hallazgos, tus carceleras. Parece que las gemelas han escondido una carta por ahí, tal vez debería rebuscar en la basura. Pues vamos a colismear las habitaciones ajenas, vale, la pregunta es... ¿Cuál es la puerta? ¿Esto es la puerta para salir? Entonces, normalmente el punto de vista que tenemos de las habitaciones es desde la entrada, pero... ¿Esto debería ser un armario? O si no, ¿cómo entras a la habitación, no? Es un armario, vale. Si hubiese escondido algo seguramente lo habría puesto ahí. No debería robarle el tesoro sin mandarle una carta de aviso. Hay varios mangas apilados en el suelo. La estantería está justo ahí, ¿por qué no los guarda? Mucho material deportivo, como balones y tacos de fútbol. A Riyuri interesan otros deportes, además del atletismo. Parecen pesas reales, ¿ha vuelto a entrenar? Puede que vuelva a competir antes de lo que imaginamos. El uniforme de colegio de Riyuri. Alguien ha cosido el forro raído, me pregunto quién. Aquí hay un portátil, el teclado está lleno de polvo, no debo usarlo mucho. Una maqueta de una figura de acción posando. ¿Esto es lo que entiende Riyuri por decoración de interiores? Primero golismearemos todo y luego buscamos la tarjeta, como siempre. ¿Hemos golismeado la cama? La cama de Riyuri, el control es muy robusto, perfecto para un atleta. Parece que no ha metido nada debajo. Una tabla. Un monopatín. Está muy machacado, lo he usado mucho o se le da muy mal. El trofeo y la medalla están cubiertos de polvo. Novato de otoño, 100 metros masculinos, primer puesto. Riyuri es un competidor con talento, ¿qué son esas figuricas? Son superhéroes genéricos. No podemos mirarlos, solamente los trofeos sí que está... Un cojín en un lugar estratégico. Juegos, mangas, entrenamientos... Desde aquí se puede hacer de todo, aunque está un poco lejos del ordenador. Ah, mira, Riyuri tiene una... PlayStation... Genérica interrogación. Cuando en el otro juego tenía una Z-Box o no sé qué. ¿Quién era el que la tenía? Eh, Junpei, me parece, ¿no? Eso está lleno de trastos. Hay espacio en la mesa. ¿Por qué no la usa? La mochila... Está demasiado plana. Lleva libros al colegio. Las vistas están borrosas. No creo que se abra la ventana. Y lo más importante, colgar la ropa, los calzoncillos dentro de la casa. La colada está en el tendedero. La ha lavado él, aunque ya está seca. Pero esto... No te chorreará al suelo y además el tatami este no debería pringarse de... Todo lo que caiga de ahí. Cajas de videojuegos esparcidos cerca de la consola. No coincide ninguna caja con el disco de dentro. Pero... ¿Cómo es capaz de mantener esto así? Pensaba que había visto la tarjeta esa. Hay una diana en la pared y un montón de agujeros alrededor. Eso es lo normal. Una toalla larga como una bufanda. Parece un concierto de rock. Quizás si es como Ryuji aprendió a bailar, no... O sea... Lo dudo. Ah, por cierto. Tenemos que golimiar. Un póster de una chica pin-up. Seguramente de un manga. No puedo decir que me sorprenda. Pero hay menos de lo que esperábamos. Ahora vamos a... Creo que he visto todo. Posiblemente puede... Proteínas, ¿eh? Ah, pero... Ya es lo de antes. No he visto la tarjeta, pero es que hay muchas cosas azules. Ah, vaya, está aquí. Vale, nada. He encontrado la carta. Demasiada fácil para ti. Le dije que la esconderamos en un sitio más difícil. No podía complicarlo demasiado. Sería un fastidio que se rindiera y se pusiera a llorar. Estás enamoradita de nuestro prisionero. Estoy impresionada. ¿Qué? Ya te digo. Prepárate para el siguiente reto, recluso. ¿Cómo? He leído mal. Antes mencionaron que ganaría un premio por encontrarla. Debería ir a ver. Vámonos de aquí. No hace falta ver nada más. El ventilador, tal vez. Creo que está todo visto. Aunque no me gusta que estén los pañuelos aquí en el suelo. Pero vale, vámonos. No sería respetuoso que hagas aquí mucho tiempo. Deberíamos volver ya, vale. Y esto 27 millones de veces. Vamos a ello. Rango 7. ¿Driji Senpai? Espero poder hacerlo de las chiquillas directamente y no tener que hacer bailes en normal con modificadores raros. He hecho un montón de modificadores raros. Aposta. Para no tener que hacerlo, pero no estoy seguro si tendré que hacer o no. He decidido descansar para ir a la habitación de Ryuji. Ahora estamos mirándolo desde otro punto de vista, esto. ¿Y por qué sigue Stucky? Otava también está aquí. ¿Por qué os ponéis tan cómodos? Ya se ha acabado el entrenamiento. Tenemos que seguir ensayando. Estoy tan cansada de mis puntos de vida, básicamente, HP. Siguen por los suelos, es hora de dormir. No lo llaméis peces, es raro. Venga, no seas vaga. Si mueves el culo lo intentas con más fuerza merece la pena, lo juro. ¿Qué tal tú? ¿Te sientes con ganas de seguir? Eh, no. Vamos, sabes que puedes, esto no se ha acabado. No nos juzgues por tus mismos estándares. No estamos hechos para esto. Yo soy igual que vosotros, pero sin sufrimiento no hay recompensa, ¿no? Os rendís cuando la cosa se pone difícil, jamás llegaréis a ser mejores. ¿Por qué me estás dando tus lecciones? Sobre todo de baile. Vaya determinación, te lo tomas en serio, qué profundo. ¿Lo leíste en una galletita de la suerte de esas? Tenemos 15 años y creo que esto es muy profundo. Bueno, es similar al modo en el que conseguimos superar lo de los ladrones fantasma, ¿no? Seguimos sin llamarnos así. Supongo que tienes razón. No os voy a mentir, renunciaría en todo momento, pero entonces es cuando hay que apretar. No quiero echar la vista atrás algún día y arrepentirme de haber sido un vago. Hacer las cosas a medias es realmente lo que ha dicho, no es mi estilo y sin embargo miro la habitación como la tienes. Así que venga, vamos a hacerlo, hagámoslo hasta el final. ¿Cuánta sabiduría como el auténtico senpai? ¡Cómo mola! Bueno, en realidad era el senpai de mi equipo de atletismo en el colegio. Ryuji senpai, ¿eh? Sigue siendo Ryuji senpai para ti, tienes un año menos que él. Aparte no vas al instituto, pero bueno, eso es aparte. Aunque luego sí, porque vas a ir al Shujin y va a estar de todas formas Ryuji un año por encima tuyo. O sea que para ti es senpai. Mierda, creo que me saltó una frase de que no, no me lo imagino o algo así. Venga ya. Os haré saber que era la voz cantante del equipo, me llamaban Sprint Master Sakamoto, bien por ti. Me dejaban cartas en la taquilla, me esperaban tras las competiciones, tío, qué recuerdos. ¡Párate esto! Esa historia no encaja con tu personalidad. Pero es cierto, ¿y por qué me hablas como si fuese algún personaje de anime? Porque lo eres, lo somos. No queda otra. Si tuviéramos más de un rap con nuestra personalidad, pero sobre todo en los spin-off estos, olvídate, Ryuji. Somos personajes de una sola nota. Ah, basta de chachara, tengo que seguir ensayando. Ah, vale, si yo soy el cerebro tú eres el músculo, pero solo te acompañaré esta vez, Ryuji Paisen, ¿de qué estás hablando? Es senpai, ¿quién murió y te hizo reina? No hay tiempo que perder adelante, Paisen, ¿me he interrumpido algo? Cierra el pico, aquí mando yo a Novata, ¿estáis interpretando alguna cosa? ¿Nos largamos dando saltitos? ¿Qué, qué, qué, qué? No. Se han ido los dos. ¿No teníais nada que poner en este evento, a que no? Esta sigue siendo la habitación de Ryuji. Vamos a buscar más cosas, pero a lo mejor ha cambiado algo en la habitación, ¿sí? Hay un libro abierto. Manga abierto. En el suelo hay manga abierto en el suelo. ¿Qué escena más intensa? Quiero saber qué pasa luego. Quiero saber qué pasa antes. Eh... Tarjeta. ¿Dónde estará la tarjeta? Usualmente hay que agacharse pa' verla. La suelen poner en algún sitio recóndito. Pero espero encontrarlo relativamente rápido, porque... Si no, nos vamos a tirar cuatro horas como el otro día. Aunque creo que tenemos por ver realmente, gracias a Dios, un poquito menos eventos que el otro día. Aún así, quién sabe. Oye, la papelera esta no la mire, no, pero es que es el... Es la mochila lo que me está... Y a veces puede estar, creo que en el techo. Y no suelo mirar tampoco en el techo. ¿Dónde pijo está? ¿Por qué tienes tantas cosas azules en tu cuarto? ¡Ajá! Aquí está. No me había fijado. Se ha encontrado la carta... Se te da bien, bla, bla, bla... ¡Ay, mierda! La frase técnicamente cambia ligeramente entre el nivel 6 y el nivel 7 y el nivel 8. Da igual, eh... Luego lo leeremos en otro futuro nivel 7. Es que... Pensaba que iba a decir lo mismo de siempre y estaba ya emocionándome. Eh, no. Luego... Luego leo el nivel 7 que me lo he saltado. Diadema de mono. Fantástico. Y emoticonos que nunca usaré. Guay. De hecho, no sé ni dónde se utilizan, porque estuve mirando el nivel de personalización. Y yo no vi lo de los emoticonos esos raros. Pero bueno. Algunas cosas nunca cambian. Nivel 8. ¿Qué hace aquí el gato? He venido a la habitación de Ryuji con Morgana. Ya veo que has entrenado duro, Ryuji. Estás progresando muchísimo. ¿A qué te refieres? ¿Qué has visto tú que no hayamos visto los demás? Sí, estoy a lo que me gusta. Me gusta seguir adelante cuando volvemos al mundo real. Porque, vamos, gracias a Ryuji estoy seguro que al final, en el evento de las dos hermanas de las dos gemelas, nos van a decir Habéis perdido. Culpa de Ryuji. Mandarlo a la mierda. Porque, vamos, no me lo puedo yo de creer. Qué bailes más cutres y rastreros. Sí, estoy a tope. No me importaría seguir así cuando regresemos al mundo real. No, por favor. ¿Qué piensas tú? Soy casi como un profesional, ¿verdad? De hacer el ridículo, tal vez. Aspira a más, Ryuji, por favor. Mejor incluso. Sigue entrenando. No, tío, no. Claro, aún no he terminado. Eso está claro. Sin duda, tu baile exhibe tu individualidad. Lo reconozco, no está mal. O sea, no. Aún no me toca bailar, no vas a volver a bailar, si de mí depende. Todo mi cuerpo se estremece por volver al escenario. Mantén la calma, Ryuji. Si tantas ganas tienes de bailar, ¿por qué no ensayamos un poco? Practicar está bien y eso, pero nada comparado con la hora de la verdad. Ver cómo todo va tomando forma mientras el público te anima, tío, es lo mejor. Ya, pero es que en este... Por lo menos podían haber puesto como barullo de fondo de gente animando o algo así, porque es que no sé. Es genial. No estoy de acuerdo con nada de lo que me diga Ryuji. Eres bastante calmado para ser el líder. Deberías destacar más para acaparar los focos. Cállate, gato. ¿Qué tal una competición de atletismo? Terminar en primer lugar frente al público. La bomba, ¿de qué estáis hablando? En otro equipo hay uno que se tira la mitad del tiempo bailando con un bate. Lo hace mil veces mejor que Ryuji. Pero cien mil veces. Es lo peor. O sea, es que sus bailes son feimos. Así que es tan solo que quieres llamar la atención. Tú siempre igual, Ryuji. ¿Qué tiene eso de malo? Vosotros también os estáis divirtiendo. Yo creo que el baile de Ryuji... De hecho, un poco los bailes de todos han cogido varios pasos que los personajes hacen siempre. Da igual la canción como sea. Y la verdad es que no queda muy bien. Sabes, puede que tengas razón en lo de que no he cambiado. No puedo evitar ese sentimiento. Esa necesidad de levantarme y presumir delante de todos. Y todo por querer destacar. Es un poco inmaduro, ¿no? A lo mejor sigo siendo un niño. Me gusta tal y como eres. Reconocer eso es maduro. Pero supongo. Ostras, eso tienes razón. No quería darte la razón, pero vale. Porque al final sí he madurado. Ya soy prácticamente un adulto. Eres un adulto lo mismo que eres un bailarín, como antes. Un profesional. O como hayas dicho. Y yo pensaba que por una vez estabas reflexionando, autoreflexionando, de verdad. A ver, que hayan intentado marcar la personalidad de cada personaje en los bailes se entiende. Es normal. Sin embargo, tengo que mirarlo a ver, pero yo creo que cada personaje tiene mínimo dos bailes. Me parece que meten pasos iguales en los bailes, aunque la canción sea totalmente distinta y que no obsequie el ritmo o nada en absoluto. Pero han metido varios pasos de baile que estoy casi seguro iguales en ambos bailes de cada personaje. Han reciclado. Pero vamos. Bueno, ya que tienes una mente monotema, como todos, ¿algún tema podría lanzarte al estrellato o qué? Pues cállate, maldito gato, es lo que realmente le ha dicho. ¿Qué es eso? ¿Quieres pelea? Eso ha sido un poco espeluznante. No olvídalo, estaba pensando que la vida no es tan mala con vosotros aquí. Antes solía ser un inútil, de eso nada. La única inútil es Makoto. Seguro que lo acaba diciendo también. No, pero hablará de su hermana. ¿Cuántos enlaces nos quedan con Makoto por hacer? ¿Cuántos de ellos serán sobre su hermana y no sobre ella misma? ¿Todos? Yo creo que todos. Pero ahora tengo un lugar al que aferrarme, a un modo que ayudar a la gente. Y ahora incluso estamos haciendo estas locuras, Calla Móvil. Gracias a vosotros he podido llegar a hacer todas estas cosas. Así que gracias, espero que podamos seguir así durante mucho tiempo. Ryuji parece agradecido. ¡Oye, Ryuji está siendo modesto! ¿Habrá comido algo malo o a lo mejor ha venido tan fuerte que se ha movido el cerebro? No, no creo que sea ese el problema. ¿Pero qué? ¿Quieres que te dé? ¡Ajá, ha vuelto a las andadas! El viejo Ryuji ha vuelto con sus amenazas de pato de colegio. Estaba... Intentaba parecer serio, maldito gato infernal. Eso es, el comportamiento poco civilizado es mucho más natural para ti, Ryuji. ¿A quién llamas poco civilizado? ¡Se las vuelve aquí! Ryuji Morgana... Esta es la habitación de Ryuji. Y ahora... Hay patatas fritas. Hay bolsas de comidas en abrir en la mesa. ¿Habrá pensado en compartirlas con nosotros? Y lo que es más importante... ¿Dónde estará la tarjeta? Tarjeta... En el techo. Estoy seguro que alguna vez van a estar en el techo. Creo recordar que alguna vez estaban en el techo. Pero puede que sea mentira. Oye, ¿no hemos mirado la tele o sí? La tele está un poco caliente. Quizá haya estado jugando. Ah, mira, no. Eso es nuevo. ¡Ey! No ha sido tan difícil. ¡He encontrado la carta! Ahí se hace. Tienes buen ojo para esto. Jejeje, ha sido divertido, recluso. Has rebuscado mucho para conseguirla. Caroline se quedó aliviada cuando la encontraste. Había estado observando con atención, preocupada. ¡Tú también! Esta vez te pasaste al esconderla. No, esta vez no. Da igual, esto solo es una misión secundaria. Deberías... Debes ser victorioso del evento principal. Anima al público aún más con los premios que te hemos dado. Te estamos vigilando, tus carceleras. Parece que las gemelas se lo están pasando bien, pero etcétera. ¡Oh! Desafío. Las notas son invisibles. Se ha añadido la personalización. Básicamente memoriza la canción. Pero bueno. ¡Completado! Gato. Como no puedo ver tu nivel 6, 7 y 8, no estoy seguro si lo he completado. A ver, puedo mirar por internet cuáles sean los requisitos, pero no estoy seguro si están completados o no. No soy un gato, cállate gato. Llego al Club Velvet. Oye, ¿la habitación del gato no va a ser mi habitación? Morgana y Ryuji están aquí. Parece que están discutiendo. Te estoy diciendo que eso no es lo que dije. No me mientas, lo escuché con mis propios oídos. Que te ha llamado gato, que sí, gato. Si eres un gato, literalmente... Ah, bueno, no. Técnicamente seguimos en la historia del Persona 5. Esto no es después. Un momento, no. Esto es después. El grupo del Persona 5 no entran a la zona esta del baile después de la historia del Persona 5. No es durante. ¿No deberías ser un gato de verdad ahora mismo? ¿Qué sucede? Niños, peleas, no. Estarse quietos. Oh, tío, cómo me alegro de verte. Ah, Morgana se le ha ido a la pinza. Eso no es cierto. La culpa de todo esto es de Ryuji. Me lo creo, gato. Viendo cómo baila, no te puedes fiar de él. Me ha vuelto a llamar gato. Eres un gato ahora sí, de verdad. Literal. No te refieres a lo del catwalk que dije antes, ¿no? Solo significa pasarela. Eso es literalmente caro en inglés. Tiene sentido en español. No, ¿quién va a decir catwalk? Nadie. ¿Ves? ¡Ahí va de nuevo! ¿Lo ves? ¡Ahí está otra vez! ¡No me estoy riendo de tu forma de caminar! ¿En serio? ¿Nunca has visto a los modelos de desfilar sexys por un largo escenario? Eso se le llama catwalk o pasarela ya. No, pero es pasarela, sí. Esto no tiene buena forma de traducirlo, así que ni lo han intentado. Y no es que sea un experto de nada, ¿eh? Solo lo vi de casualidad mientras navegaba por la red a saber que estaba buscando. ¡Ah! Siento haberme puesto así. Me pregunto cómo rey usar el juego en palabras japonesas. Imagino que realmente utilizarán alguna otra palabra que tenga gato en el nombre o alguna cosa de gato. O a lo mejor pasarela en japonés. ¿Tiene algo que ver con los gatos también? ¿Quién sabe? Simplemente mantengo una interesante charla con Ryuji. Tratábamos de averiguar cómo hacer nuestros movimientos de baile aún más increíbles. Ryuji prueba bailando. Para variar. Y hemos llegado a la conclusión de que tenemos que animarlos con un poco de sex appeal. ¿Vosotros? ¿En vuestros bailes? Pero... Pero... ¿Pero qué? ¿Pasa algo? ¿Pero qué? Nos confundimos hasta en lo que de verdad es el sex appeal. Usar modelos como referencia parecía buena idea, pero eso fue lo que nos llevó al cat... Oh, sí. Sí, lo de la pasarela. Quizá lo de ser sexy tenga que ver con una relación afectiva o algo. Dicen que los chicos se vuelven mucho más guays cuando se echan novia, ¿sabes? Entonces parece que tú nunca vas a ser sexy, Ryuji. Mira a quién habla. Tú mira... Lo que quieras. Sigue siendo un gato de verdad, o sea... Yo ya tengo una chica. Ella lo sabe. Porque eso no es una relación. ¡Me está vacilando! Aunque mi amor no es correspondido. Pues entonces estamos igualos. Entonces no eres mejor que yo. ¿Y tú qué, Joker? ¿Has tenido alguna novia? Depende. De si estamos en el 5 o en el Royal, en cuyo caso... Sí. Sí, unas cuantas. Pues no, ahora mismo tengo una. Tras otra. Unas cuantas, todas a la vez. Ah, no lo sabía. Y una porra que no lo sabías. Se ve como sea. Podemos volver al tema de cómo parecer más sexy. Pero ¿para qué? Tú, Ryuji, déjalo. Con bailar basta, por favor. Ya sería una mejora con hasta ahora. Estaba pensando en echarnos unas varias novias. A ver qué pasa después. Pues te digo yo lo que pasa en San Valentín. Bien pensado, Ryuji. Así matamos dos pájaros de un tiro. Vale, dejámonos de lado los ensayos de momento. Lady Anne, allá voy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Primero tenemos que terminar nuestra misión, el baile. Así que supongo... Que tendremos que practicar, ¿no? Lo siento, pero así está la cosa. Tú también puedes apuntarte, Joker. Ya hemos hecho el mamarracho un rato, me piro. Maravilloso e interesantísimo. Desafíos guays. Las notas se atenúan, no lo tenía. Pensaba que sí. Quiero ser humano. No sé si realmente tampoco está tan bien. Ya lo hicimos y tampoco te creas tú que... Llego al Club Velvet. Morgana y Yusuke están aquí. ¿Qué ocurre? Si hay algo que quieres decir, te sugiero que... Directamente lo digas. Como ya sabes, tengo mucha confianza en mi talento artístico. Pero quizá alguien larguilucho y desgarbado no ha dicho realmente desgarbado, pero es que no tiene buena traducción. Como tú pueda estar en una posición más favorable. ¿Estás seguro de eso? Casi seguro. Si adoptas una forma humana, creo que podría ser aún mejor. Me late el corazón a mil por las olas de pensar en estar cara a cara con Lady Anne. Aunque te conviertes en humano, ¿quién dice que tu cuerpo sería capaz de bailar? Pues obviamente. No tengo ni idea. Oye Joker, ¿en qué clase de humano crees que me convertiré? ¿En uno que duerme conmigo en la cama todavía por algún motivo? ¿Un modelo? ¿Un culturista? ¿Una chica pin-up? Pero es literalmente un modelo que viste por la puñetera tele. ¿Pero qué contestamos? ¿El de herado de telenovela puede ser? Lo he borrado de mi mente. Sí, eso es lo que he pensado. ¿Podemos dejar este tema para otro momento? No me gusta hablar de supuestos. Si quieres mejorar tu coreografía, tal vez deberías abordarla desde otro ángulo. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? En vez de perder el tiempo soñando con el cuerpo ideal, deberías aprovechar tus recursos. Es decir, saca el máximo partido de tus puntos fuertes. ¡Oh, me gusta esta idea! Una buena postura puede transmitir la belleza interior del bailarín más incompetente. Por ejemplo, si una chica quiere resaltar su cintura, basta con que se ponga la mano sobre la cadera. ¡Hala, sabes un montón, Yusuke! Evidentemente, conozco a la perfección, la estructura corporal de muchos animales para mis bocetos. Ya veo. Bueno, volviendo al tema, ¿crees que debería resaltar mis mejores cualidades? Así es. Supongo que ahora la pregunta es, ¿cuáles son? ¿Cuál crees que es mi mejor cualidad, Joker? Tus orejas, tus patas, tu aura. Cuando no me despiertas o me obligas a dormir por la noche, pero eso no ocurre nunca. ¿Cuál es tu mejor cualidad, gato? Yo qué sé. Tu aura. ¿Mi aura? Quería dar una respuesta no comprometida, yo qué sé. ¡Mi aura! Parece que has dicho lo primero que se te ha ocurrido. Sin duda, eso es una de tus principales cualidades, Morgana. Me pregunto cómo podrías incorporarla en tu coreografía. Supongo que sería una forma de averiguarlo, practicando. ¿Verdad? Efectivamente. Tal vez sea ese el ángulo que buscabas. Bueno, pues, vamos. ¡Vamos a practicar, ustedes dos! Bueno, ¿qué estáis esperando? Vamos a entrenar vosotros los dos. Ya hemos ensayado un rato a tomar por saco el gato. Y sin haberlo deseado. El otro lado. Y el... ¡Oh! Complita. Tengo que hacer una canción con cinco modificadores de desafío a la vez. Alguien me pedía hacer una canción con tres modificadores de desafío a la vez. Y esa la hice ya, pero no pensaba que tuviera que hacer una con cinco modificadores de desafío. De desafío son los que añaden dificultad. Puedo hacerlo, pero más adelante, sin prisa. Además, ¿qué le más da? Es un gato. El otro lado. ¿Qué habitación vamos a ir? A nuestra habitación, ¿eh? Fudado ha venido a nuestra habitación en el descanso. Una cosa importante. Si esto es después del juego, ¿por qué tenemos solamente dos moñigotes encima del área de trabajo? Hacen falta más peluches ahí. ¡Ya estoy aquí! ¿Y Mona? Wow, este sitio es como el de verdad. Qué bien se lo montan las gemelas. Saben lo que hacen. ¿Qué pasa, Futaba? Espera no interrumpir tu descanso, ¿verdad? Qué raro, es tu forma del metaverso, pero de algún modo has logrado integrarte. Vaya. Las cajas debajo de la cama. Pues yo en el Persona 5 no me di cuenta de que estábamos durmiendo encima de cajas de naranjas o mandarinas o lo que sea eso. O refrescos. No es nada raro, yo siempre me integro... Se me está yendo la voz. Bueno, ¿qué querías? ¿Seguro que no te estoy interrumpiendo tu descanso? ¿Puedo volver en otro momento? El gato no le interrumpes nada. ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace el gato? Nada, cosas de gato. No es propio de ti dudar tanto, Futaba. Actúa primero y piensa después. En ese caso... Hay una cosa que quería comentarte. Verás, desde que llegamos a este lugar me he estado sintiendo un poco rara. Es casi como si no fuéramos los únicos aquí, que estamos aquí. ¿Ah? Creía que eran imaginaciones mías, pero si tú lo sientes tan bien, entonces no hay error. No hay duda. Tiene que haber otro grupo en la competición, ya lo han dicho las gemelas en más de una ocasión. Creo. ¿Puede? Apuesto a que son... Nuestro público, nuestros contrincantes... ¿Puede que ambos? Los otros. Justo lo que pensaba la sensación. Es muy diferente a la del... Público este de ensueños. Quiero decir, parecen humanos para empezar. Las otras palabras son a los que nos estamos enfrentando. Además no son solamente uno o dos personas, son un porrón. Excepto el perro. No perros. Estoy de acuerdo. Sin el perro ya no son tantos. Aunque parece que uno de ellos destaca entre los demás. ¿Tú también lo has notado entonces? Es como si te hubieran su propio Joker. Probablemente tenga los mismos poderes especiales que tú. Ese tiene que ser el otro invitado del que las gemelas estaban hablando. ¿Cómo crees que será? Un líder nato. Un galán con pelazo. Un rufián con pistola. Tenemos pistola, pero... Técnicamente... Un rufián con pistola. Eso es muy específico. No me digas que es tu hermano perdido o algo así. Cuanto más hablamos del tema, más curiosidad tengo ya. No lo vas a conocer. No te preocupes. Mona, voy a investigar. Ven conmigo. Ah, pero estaba a punto de ir a entrenar. Actúa primero y piensa después. Espera, Futaba. No me tires de la cola. Se han ido los dos. Comparto habitación con Morgana. Parece que las gemelas han escondido una carta por aquí. Quizás debería rebuscar, pero antes... Higigojo. Premios de los recreativos. Me pregunto si tendrán máquinas nuevas. Debería volver. Y tanto que debería volver. ¿Qué hacen aquí? Que aquí faltan tres o cuatro. Mi vieja mesa de trabajo llena de herramientas. Como siempre, ahora no tengo que hacer nada aquí. ¿Y dónde está el portátil? Mi consola retro. No es la mejor ni la más nueva, pero gracias a ella he podido disfrutar de estos clásicos. O uno de ellos. Creo que jugamos nada más, pero bueno. O dos. La caja de los DLCs. Una caja de cartón llena de cosas de mi antigua casa. He acumulado muchas cosas y muchos recuerdos. Una bicicleta, ¿de verdad? ¿La he subido hasta aquí? Tú no. Ya estaba con la casa, creo. Eh, pero están las estrellitas. Perfecto. Hay pegatinas de constelaciones en el techo. ¿Se darán cuenta? ¿Cómo que se darán? ¿Quién? ¿Cómo? La planta, ¿hay que regarte? Una planta. Creo que lleva más tiempo aquí que yo. Tendré que regarla cuando vuelva. Cajas. Esta es mi cama. Supongo que estoy durmiendo aquí en la vida real. ¿Coger un resfriado si no arreglo el edredón? ¿Y dónde está la máquina de chocolate y el cartel este de Riese? Y bueno, y todas las gilipolleces que teníamos aquí. Un cubo azul. No creo que lo haya usado para nada en particular. Por aquí no se puede mirar nada, ¿no? No hay muchas cosas para mirar, honestamente. ¿Podemos ir al váter a cagar? No, esto se va para salir. ¿La mochila? La mochila de la Academia Sujin. Guardo muchos recuerdos aquí dentro. Aquí es donde se sienta Morgana. Puedo irlo. Vámonos ya a dormir, maldito gato. Déjame que ni siquiera estoy ahora. Un sofá viejo. No es muy cómodo, pero cuando te acostumbras es lo único con lo que estás a gusto. ¿Dónde está la tarjeta? No la he visto. Creo que no me queda nada más que rumiar por aquí. Y esta debería estar en un sitio fácil, pero... No la he visto para nada. Eh, la tele no la he mirado, a lo mejor hay algo. La tele se enciende, pero no aparece nada en la pantalla. Me parece un vago ruido blanco. O sea, es el mismo caso, ¿vale? Esto... Joder, si no hay nada para esconderlo, ¿dónde está? Si no hay sitio para poner la tarjeta. No me puedo creer que no lo haya visto por accidente. Vaya. Sorprendido me hallo. No habré pasado por delante y no lo he asimilado. Tiene que estar en el techo. Tiene que estarlo. Voy a dar más vueltas que una peonza, pero por ver todos los ángulos de cámara posibles. No me lo puedo creer, ¿dónde está? Las pistas están borrosas, no creo que se abra la ventana. Joder, ¿ahí detrás el sofá? Pues no lo había visto para nada. He encontrado la carta, el nivel 6 ya lo leímos, bla bla bla. He encontrado cosas de este de aquí. ¡Guau! ¡Dios! Mira, que había pocos sitios para esconderla, pero no se me había ocurrido. El sueño de Morgana. Haced que todos los demás se duerman pronto a su hora. Ana ha venido a nuestra habitación en el descanso. Bienvenida, Lady Anne. Camarera, dos tazas de su mejor café. Una para mí y otra para la señorita. Café de cabra, vamos para allá. Marchando, háztelos tú. Podemos hacerlos contigo. Hazte el café tú. No te preocupes, no me quedaré mucho tiempo, tengo que volver a entrenar. Vaya. En ese caso, ¿de qué querías hablar? En ese caso, ¿de qué querías hablar? Bueno, estaba pensando en lo raro que es este sueño. Quiero decir, todos estamos aquí y el mundo es tan realista, no puedes ver la diferencia. Quiero decir, estamos todos aquí y además el mundo es tan realista que apenas puedes notar la diferencia. No creo que hubiera sabido que esto fuera un sueño, salvo porque... Tienes este aspecto, Morgana. Oh, cierto, casi se me olvida que esto no era el mundo real. Mientras no se convierte en una pesadilla, a mí me da igual. O quizá no se ve mal. ¿Eh? ¿Sabías que algunos sueños tienen significado? Existe un método de estafa, digo adivinación, que está basado en ello. Adivinación, ¿eh? Los sueños revelan lo que en realidad piensas en tu fuero interno. Incluso pueden predecir el futuro. A ver... Si estás pensando en algo así o te estás comiendo alguna cosa es muy probable que sueñes con ello. Pero... Realmente son cosas aleatorias lo más normal. Si sueñas que vuelas anhelas independencia, si nadas tus esfuerzos se verán recompensados. Entonces puede que el sueño... que este sueño también tenga su significado. El libro que leí tenía toda una sección sobre sueños sobre baile. ¿Lo en serio? Esas predicciones además son tonterías y oportuno. ¿Coñar con bailar significa que quieres expresar sentimientos que has guardado ocultos? Bailar delante del público podría ser una forma subconsciente de transmitir estas emociones ya, pero... Esto no es un sueño literal, es otra cosa. Sí, y a mí me suena... bien. Una cosa más. Bailar con alguien del sexo opuesto representa un logro romántico a corto plazo. ¿Un logro romántico? ¿Te encuentras bien, Morgana? Quiere declararse, expresa sus sentimientos. Ni puñetero caso al gato. Aunque vamos. Y va a dar igual. Déjalo, es que... Tiene la rabia. ¿De qué le vamos a hacer? ¿Lady Anne? ¿Quieres bailar conmigo? Estoy más que preparado. Oh, vaya, se me ha dado el santo en cielo. Debería marcharme. Tengo que seguir practicando la coreografía. Claro. En ese caso te acompaño hasta la pista, como solamente un auténtico caballero haría. Gracias. Conseguiré bailar con Lady Anne, cueste lo que cueste, cueste lo que cueste. Ya lo verás, ha salido ya alguna vez con ella seguramente en el baile, pero vale. Y si la cosa se pone romántica, bueno, será cosa del destino. Se han ido los dos. Si no te importa comerte las sobras. Comparto habitación con Morgana y alguien ha puesto una camiseta aquí. ¿Qué demonios? Una camiseta de turista. Hace falta mucho valor para llevar esto en público. ¿Y por qué la tenemos...? ¡Eh! Hay más cosas nuevas. Una jamaya. Hay algo escrito. Buena suerte. Debería desear tener éxito en el baile. Recuerdo de las visitas del Seaside Park. Eso es evidente. No recuerdo esta decoración en el juego normal. Pero siguen faltando aquí cosas. ¿Dónde está mi fuente de chocolate y los muñecos? Y lo que es más importante, aunque la verdad es que no... ¿Dónde está la tarjeta? ¿Cómo pueden esconderlo también en esta habitación? Que debería ser la más difícil de esconder cosas. ¿Cómo pueden esconderlo también en esta habitación? Tum, 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 tum. Normalmente agachado es como lo descubres. Porque pueden ponerlo debajo de sitios. Pero no parece que funcione esta estrategia en esta habitación. El texto es el mismo. En el cubo azul sobre azul. Estoy asesinado con mirar al techo. Pero es que es el único sitio donde se me ocurre que podría estar. Que no se vea de manera evidente. Nada más que entrar a la habitación, que es azul brillante, por Dios. Es decir, está ahí... Planta, no me la habrás escondido tú, ¿eh? Confío en ti, planta. No me traicionarías. No, no, no puede ser. No estará detrás de la camiseta o no. No. Que esta es nuestra habitación. Deberíamos conocérnosla. No es posible. Que sea la que más vaya a costar. Entre los sacos estés de abono... Bueno, no, de abono. Es... Son granos de café. Hay bolsas de granos de café amontonadas que no lo había visto antes. Ahora me apetece un café de Leblanc. Ahora me apetece una tarjeta azul. Guau, ¿qué haces aquí en donde Cristo perdió la sandalia? He encontrado la carta. Ah, parece que está bien la búsqueda de tesoros. ¿Te diviertes recluso? No. Espero que vales el gran esfuerzo que estamos haciendo aquí. Sigue así, continúa con la búsqueda de cartas. Justina ha estado trabajando mucho, ¿sabes? Tú eres la que has estado trabajando sin descanso. Tú te precipitabas por la habitación eufórica. No, estaba buscando un buen sitio para esconderla. Tenía que hacérle sufrir. Eso dice ella. Estoy deseando que llegue la próxima búsqueda recluso. Dame cosas. Vale, ya hemos leído las cartas ahora sí de verdad. Vámonos a tomar por saco. Guau, no lo puedo creer. Y que lo peor de todo es que, claro, no tengo el nivel 8 desbloqueado del gato. O sea, que voy a tener que hacer una misión aposta para desbloquear el nivel 8. Atuendo de prisionero para el prota, seguro. O para el gato. Y disfraces de Halloween. Y tengo que volver a la habitación. Y seguro que está metida a saber Dios dónde. Ven a mi habitación. Ok. Ah, y ni siquiera he hecho 70 atuendos. Es que, como hay que desbloquear, no tengo 70 atuendos distintos. He tenido que hacer casi todos los atuendos de todo el mundo. O todos los que tenía hasta ahora. Pero es que hay que desbloquearlos con esta movida. Ah, nos ha invitado a Haru y a mí a tomar el tenso habitación. Bienvenidos. Está un poco desordenado, pero sentaros donde queráis. Ah, la habitación es súper moderna. Parece una boutique. De zapatos. Solo zapatos. Bueno, y de todo. Lo siento por toda la ropa. He intentado limpiar un poco. Es muy femenina. Hay demasiadas cosas. Quiero vivir aquí. Hay demasiadas cosas. Claro, que mejor que con el gato. Mis padres aprenan lo mismo, pero cuando veo algo mono, lo de Cookie es que no, por favor. O es que ha vuelto. ¿Se vuelve a usar la palabra Cookie? ¿Se ha llegado a usar realmente en algún momento? Cuando veo algo Cookie, lo necesito para mi colección. Aunque me he esforzado mucho en la decoración, aunque esté todo cubierto de ropa ahora mismo. ¿Pero esto es ropa personal tuya? ¿Pensarías que es de las cosas de modelo te dan la ropa o algo? Que no creo que funcione así, pero... Aunque seguro que de promoción te dan algo. Pero bueno, ¿no? Todo esto es ropa tuya personal, comprada por ti. Me encanta ver la habitación de otra gente. Ah, ¿qué hay detrás de esta puerta? ¡Pero no la abras! ¡Aparta! Ay, perdón, ¿guardas algo importante? La verdad es que no, pero sería un desastre si lo abrieses, así que... Quiero abrirla. Tengo demasiada curiosidad. Esto me da mala espina. Es ropa. Es más ropa. Es ropa. Déjame que la abra. ¡Ni se te ocurra! Si vas a esa puerta, las consecuencias pueden ser devastadoras. Olvidad del té. ¿Es tan grave? ¿Qué narices habrá ahí dentro? Bueno, la verdad es que hay una pila gigante de ropa amontonada, de cualquier forma. Si no tenemos cuidado, puede que caemos enterrados bajo una avalancha de prendas. Vaya, de verdad tienes más ropa todavía y sin embargo la hemos visto nomás que con el traje de Sujin y el traje de cuando no estamos en el Sujin. Excepto cuando estamos en los combates, pero sí. Desde que empecé a comprar vestidos para las sesiones no han dejado de acumularse. Cuando vino a Sujin fue terrible, el suelo era un mar de ropa. Se quedó sin palabras. Al final acabó ayudándome a doblarla y ordenarla. Fue un buen día. Suena divertido. O sea, realmente has doblado mi ropa juntas. Seguro que estuvo bien. Qué fiesta, que yo también quiero. ¿Nos ponemos al lío? Suena agotador. ¿A qué hemos venido? No lo sé, pero vamos a ello. Ah, dices ponerte a robar... No, yo me refería a otra cosa cuando decías vamos al lío. Pero bueno. Ni pensarlo, nos llevaría un día entero. Lo juro, es una cantidad absurda de ropa. Vamos al trío. Se me hace muy raro invitar a mi habitación a gente que no sea Siho. Es como mi propio espacio privado, ¿sabes? Me siento un poco awkward having otras personas aquí. Es como mi propio espacio, ¿sabéis? Me resulta incómodo que vengan otras personas. Te entiendo perfectamente. Yo solo puedo invitar a una persona si de verdad confío en ella. Sí, me alegra tener amigos con los que pueda estar tan cómoda. Ey, ¿por qué no montamos... Ha dicho una fiesta del té. Quedar para tomar té, básicamente. Podríamos invitar a Siho también en el mundo real. Solo chicas, que ganas tengo. Esto, de nuevo, no son dos opciones. Es una misma frase. Solo chicas, coma, que ganas tengo. Siempre nos juntamos en el LeBlanc. No estaría mal cambiar de vez en cuando. Suena muy divertido. Yo prepararé mis pastas de té especiales. Oh, eso suena de maravilla. En todo buscaré hojas del té buenas. ¿Deberíamos servir café también? Tenemos a un profesional, después de todo. Ahora que lo mencionas, lo del café suena estupendo. ¿Crees que aquí habrá? A esas gemelas puede decir que sepan algo. Tal vez deberíamos preguntarles en mi habitación ahí, siempre que sean de verdad. Te acompaño, quiero preguntarles una cosa también. Bueno, vamos tirando. Esta es la habitación de Anne. Parece que las gemelas han escondido una carta, etc. ¿Cuál es el armario? Este... Sí, es el armario. Un armario empotrado. Las puertas van a reventar. Me imagino el caos a punto de estallar. Me mantendré alejado. En el escritorio hay un libro y un cuaderno abiertos. Estudiaba. Negro más verde. Bombón de menta. Lila más amarillo. Ñame asado. Dudo que estuviera estudiando. ¿Son sabores de bombones o algo así? ¿Y su distinción por colores? Nada interesante. ¡Uh! Hay un animal de pelucha en la estantería. La etiqueta está en otro idioma. Quizás sea un regalo. Una especie de póster de arte moderno. Yusuki decía... que el arte de Anne era malo. Pero puede ser peor. Es la cama de Anne. Está deshecha con una manta encima. La debió dejar así cuando se levantó. ¿Dormimos en el mundo del sueño? Hay docenas de zapatos bien organizados en las estanterías. Los zapatos completos en el atuendo, pero... ¿En serio lleva todos esos? Un espejo... Que casi tiene un reflejo de verdad, pero no. No podemos analizar toda la ropa. ¿Ese no es el traje que sí que lleva de vez en cuando? Un cojín en forma de corazón esponjoso y suave al tacto. Y que no deja sentarse en el asiento. Si Morgana estuviera aquí, habría saltado encima encantado. Un baúl antiguo que sirve de mesa. Hay productos de cosmética encima. Ni idea de cómo se usan. Hay un montón de ropa por todas partes. Colgada y en cajas. ¿Sabrá dónde está todo lo que tiene? Hay arriba y bolsas y cajas de todos los tamaños y formas. Me acuerdo de esa maleta rosa. ¿Qué tiempos? Pues no me acuerdo de la maleta rosa. ¿Que la llevo a Hawái o algo? Mucha ropa, etc. La mochila de Anne. Si se parece a la verdadera, seguro que está llena de dulces. Arte moderno, yo que sé. Bueno, arte pop, más bien. Una cómoda bonita. Por debajo pasa un cable. ¿Está bien? ¿Por qué no? Podría ser peor. Y no he visto. Pacific LOL. La tarjeta. Pero aquí puede estar metida sabe Dios dónde. Aquí hay muchos trastos para esconderla. Creo que lo he mirado todo. Puede que sí. Puede que no. Espero que sí. El aire acondicionado es importante o no. Mucha ropa. Eso es todo. Ahora busquemos la tarjeta. Puede que alguna de esas ropas se la pusiera... Cuando lo de hacer el desnudo ese, sí. Es posible. Me suena el jersey este de aquí. Este de Love puede que también. Y no sé si alguno más. ¿Y esa chaqueta de ahí también puede ser? Tarjeta. Buscar tarjeta. Un reloj. Se mueve a la amanecida de los segundos, pero no pasa el tiempo. Debe ser porque estamos en un sueño y porque tampoco se han puesto a programar el reloj de verdad. El segundero vale. Tarjeta. Tarjetita. ¿Dónde pijo estás? Que tenemos que ver todavía muchísimo más texto que leer. Para que luego digan que los videojuegos no promueven la lectura. ¿Dónde estará? Tiene que estar entre la ropa. Sería lo suyo, ¿no? Aunque alguna de las veces seguro que lo estará. A ver. Eres el nivel 6. No puedes estar escondido en un sitio muy raro. Que lo sepas. Por si no te habías enterado. Ajá. Pues. como siempre no veo un pijo y me quedo atascado siempre con el baúl este cuando quiero investigar las paredes intentaré mirar desde todos los ángulos posibles pero es que como siempre siento que ya he mirado en todos lados lo cual es frustrante y esta es la tarjeta fácil tiene que estar en la ropa o sea seguro en la estantería de la ropa tiene que ser algún día estará en el techo ya lo veréis algún día y cuando ese día llegue no es posible como puede no estar tiene que estar en alguna parte esto es absurdo y ridículo me estaré quedando ciego ya de verdad donde no he mirado no no puede ser no puede ser no puede ser en los zapatos en los zapatos a lo mejor no he mirado bien vamos a ver hay cosas azules que a lo mejor podrían ser pero no oye no puede no es normal he tenido que pasar por encima he tenido que pasar por encima joder la madre que me he quedado mirando además el cuadro este varias veces pero por algún motivo la tarjeta está encima de azul y antes iba a criticar el cuadro pensaba que estaba en orden alfabético pero no luego además tiene símbolos griegos inmovidas he mirado el cuadro en varias ocasiones joder he encontrado la carta pero como si no que desastre claro no he vuelto a mirar el cuadro porque ya lo había mirado y no estaba y sí que estaba así uniforme de doncella maravilloso nivel 7 por favor crea recuerdos y el nivel 8 no podremos hacerlo porque trajecitos aunque que trajearles pondrán nivel 8 a esta gente Ryoji y yo nos hemos vuelto a tomar un descanso para ir a ver a mira podemos ver lo que ha cambiado en la habitación ya hay dulces encima de la mesa pero esta habitación va a ser la más difícil de comprobar que cosas han cambiado porque es nada más que ropa todos estáis progresando muchísimo empiezas a sentir la presión de no estar a la altura y se lo oides a Ryoji tú también estás avanzando puede que quizá no te hayas dado cuenta puede que tú misma no lo veas pero es más que evidente ¿tú crees? bueno he estado sudando como un pollo en los entrenamientos me echaría a llorar si no sirviese de nada ¿se puede sudar en un sueño? y luego está aquí el amigo ni se inmuta siempre se deja llevar pase lo que pase puede que algo le cueste pero no se nota siempre ha sido así me cuesta imaginar como serías en el colegio era igual la vida era maravillosa estábamos en un pueblo sin nombre este era igual ¿en serio tío? ¿has tenido infancia o qué? no bueno por aquel entonces Ryoji era bastante mono ¿qué ocurrió? sí lo mismo te digo madre mía qué rápido pasa el tiempo ¿te puedes creer que ya casi estemos en tercero? aunque la academia es una porquería me da pena pensar en la graduación pensaba que nunca me acostumbraría a estar aquí o al instituto este vamos pero la verdad es que no está mal no está tan mal ¿has perdido todos los problemas? me lo he pasado en grande como en las excursiones o en el festival escolar no y no el viaje de Hawái es una porquería el festival escolar se te soy sincero no hubiésemos llegado hasta aquí sin Joker hubiese abandonado antes en serio nos has mantenido a unidos oye ¿hay algo más que quieres hacer con el grupo? aparte de bailar no sé si está bien que lo digamos a mierda ir a un balneario varias veces dormir en la azotea infiltrarnos en un palacio no, esto no es dormir es lo más parecido ah, ¿quieres que nos detengan? que nos sí, que nos castiguen tranquila ¿precisa de dormir a tu lado? no, eso no es parte del trato cuidadito mi amiga Carmen te pondrá a dormir para siempre ¿podemos invocar a las personas aquí en el sueño? perdón, lo siento el colega mataría por poder alquilar todo un karaoke podríamos escuchar no tendríamos que escuchar los berridos de nadie y podríamos probar todo el menú si vamos a ir a lo grande ¿por qué no quedamos a algún sitio con una pista de baile? ahora que sabemos bailar bueno, sabemos sabemos no podemos dejar que caiga el ánimo cuando nos despertemos y si colgamos una bola de disco en el Leblanc y ahora vemos la casa por la ventana no sé si el Leblanc es el sitio más con ambiente suena bien que el ritmo no pare estos son la misma decisión esta misma ah, que sí sería una pasada va a ser una fiesta memorable básicamente hagamos recuerdos para toda la vida sí, los marginados como nosotros sabemos pasarlo bien en cualquier situación muy bien manos a la obra hagamos que esta fiesta sea inolvidable sí hagamos que este sea el mejor baile del mundo ah, por cierto ya cuál es la pose perfecta para terminar ah, sí ¿cómo es? es un poco peligrosa como una femme fatale exude la flair sé que está muy motivada pero es mejor que te conformes con lo que ya sabes hey, ¿qué se supone que significa eso? no creo que puedas hacerlo de la mujer madura estarías en plan uuuh y ah ¿qué? que mi pose es mucho más sexy que eso ya verás te lo demostraré a las malas podemos meterte en un estado alterado y que te quedes de culo en el suelo con el culo en pompa venga demuestra que me equivoco esta es la habitación de Anne es indudable que las gemelas han escondido una carta eh, ¿dónde están? aquí había dulces encima de la mesa hace un minuto en la conversación pues entonces no sé qué ha cambiado ¿habrá más ropa en más sitios? esto de aquí ¿por qué tienes un no puedo interactuar con ello además? ¿pero por qué tienes para pintar las paredes? ¿te pones el maquillaje con el rodillo? tarjeta si fuera una tarjeta ¿dónde estaría? en el techo no, sigue sin estar en el techo maldición algún día marcar mis palabras algún día ah mira hay ropa encima de la cama hay ropa desparramada por toda la cama parece que no podía decidirse por ningún atuendo así que se ha puesto lo mismo de siempre detrás del espejo también sería un sitio muy cabrón para ponerlo en alguno de los trajes tiene que estar alguna de las veces eh mira falta algún traje aquí le falta la escopeta de maquillaje tarjeta ¿dónde haber tarjeta? espérate un momento en algún ángulo de estos más extraños menos por aquí podría estar la papelera tiene un dibujo de gato no me había dado cuenta escanea la habitación ¿dónde está? ¿dónde está? un dibujo de gato Alguna de las veces seguro que va a estar la tarjeta, o yo me imaginaría que estuviera la tarjeta y colgada de alguno de los trajecitos estos que tiene aquí en línea. Como están tan juntos, puedes ponerlo aquí entre dos de ellos, y vete y busca, pero no parece que sea el caso tampoco. Estoy buscando en los sitios más cabrones que yo lo pondría, pero... ¡Nop! Nunca acierto. ¿Cómo puede ser? Pero vamos, que puede ser un caso de estos que ya lo he mirado de enfrente. No, pero casi. No había llegado a mirar aquí arriba. Estaba... Pero está escondido porque hay diseños similares en la maleta. O sea, que aún así es bastante cabronías. Pero bueno, vale. Mister resuelto. Gracias a Dios. Orejas de gato, no sé qué. Y atuendos navideños de Chicago. Está bien. Yusuke. Solamente vamos por Yusuke. Quedan más de la mitad. No terminaremos nunca y tu habitación también es entretenida para buscar. Por lo menos no hay muchas cosas en medio. Futaba me pide acompañarla a la habitación de Yusuke. Oh no, cuando tengamos que hacer el enlace de Futaba. Su habitación es toda azul. ¿Verdad? ¡Atención, atención! ¡Vengo a hablar con Inari! ¿Qué os trae por aquí? ¿Ha ocurrido algo? Por lo menos no tiene muchos muebles para esconder cosas. Yusuke con la pobreza y nada más que cuadros. Eh, ¿ha ocurrido algo? Nah, la verdad es que no. ¿Recuerdas que las gemelas dijeron que habían hecho réplicas exactas de nuestras habitaciones? Este lugar no está tan concurrido como esperaba. ¡Qué aburrimiento! Parece que necesitaré guardaespaldas. No suelo preocuparme por las cosas que no estén relacionadas con la pintura. ¡Ese cuadro es gigante! Si una noche se callase me irías aplastado. Y es Ann comiéndose una manzana, pero vale. ¡Vaya, ¿qué tenemos aquí? ¿Una figura? Parece vieja y sucia. Es un arlequín italiano, hecho a mano. Cuidado con no... Trátalo con cuidado para que no... ¡Hala, el brazo se le puede sacar! ¡Qué chulo, sí! ¡Ah, se puede sacar! ¡Pierro, no recuerdo que fuera posible! ¿Qué? ¡Déjame ver! ¡El brazo está roto! ¿Qué? ¿Qué hago? Si lo rompes, lo pagas. Tranquila, no digas nada. Di que ya estabas y cuando llegaste. Pero sí, es la venganza por las figuras. Pero claro, las figuras por lo menos se podían desmontar de verdad. Si lo rompes, lo pagas. Sí, tienes razón. Lo siento, Inari, te lo pagaré. Estamos en un sueño, así que te libras esta vez. Te lo agradezco, pero ¿estás segura? Me costó 300.000 yenes. Y luego no tienes pa' comer. ¿300.000? Quería usarlo como temática para un cuadro, gasté todo el dinero y le doy un premio que gané. Era algo muy importante para ti, yo lo he. Lo siento mucho, Yusuke. No puedo pagarte ahora mismo, así que dame algo de tiempo. Buscar un trabajo a media jornada y ahora voy para comprarte otro muñeco. Futaba. Pero no pasa nada, todas las cosas están destinadas a perecer. Más tarde o temprano. Pero... De hecho, debería darte las gracias. ¿Eh? Hace poco, hablando del concepto de creación o del proceso de creación, dije que siempre conlleva un precio. Hoy he perdido un muñeco que me era apreciado. Lo cual significa... Cosecharé las recompensas de su debido tiempo. Cosas que aún no he experimentado. ¿No te parece...? Estaba yo aquí, pensaba que... Efectivamente, es mejor pensar así. Sí, podría decirse. Sí, ¿por qué no? Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. Dice que no le importa, pero está claro que... Básicamente que se le ha ido la pinza. Me quedaré con Yusuke hasta que se tranquilice. Déjamelo a mí. El arte es claramente una... Una masiva explosión. Ea, ea, tranquilo, Yusuke. Podemos hablar todo lo que quieras. Pórtate bien y bien conmigo. Se han ido los dos. Esta es la habitación de Yusuke. Parece que las gemelas han escondido una carta por aquí. Vamos a mirar el cuadro de Anne gigantesco. Que definitivamente... No es un poco demasiado bizarro. Esto es para la que lo queréis usar de modelo. No esperaba que fuera así impresionista. ¡Un cuadro enorme! La pintura todavía está húmeda. Supongo que no está terminado. No había una manzana a la vez que... Por algún motivo hay una muñeca co... Que sí, no sé lo que es. No lo entiendo. ¡Uh! Un cuadro intenso. Parece que va a expulsar lava fundida. Se ve una expresión del estado mental de Yusuke. ¡Oh! Tiene verduricas. Una cruz enorme tachando este retrato de Anne. La representa bien, pero supongo que no estaba satisfecho. Son un árbol y una luna reflejándose en el agua, creo. Un cuadro precioso y delicado, pero no hay monte Fuji. Así que mal. Ah, tengo otro retrato. Hay varios rocitos pegados en la pared. Parece que son recuerdos de todos nosotros. A ver. Yusuke lo entiendo. Anne lo entiendo. Esto es lo que pintó cuando fuimos a Mementos. ¿Pero la langosta? ¿Cuándo? Bodegón y eso. Ah, mira, esto es Leblanc. La casa esta, la verdad, es que genérico no se sabe. ¡Oh! No puedo interactuar con la cocina y esto. No parece que el frigorífico esté conectado a la red. ¿Es un frigorífico? Quizá te haya que ahorrar en la factura de la luz. Pero puede comprar la estatua de 300.000 yenes. Aquí hay un baño pequeño. No se tomará duchas de agua fría todo el año, ¿no? Hay varias frutas aquí. ¿Serán para comer o para pintar? Son para pintar. Huelen bien. Supongo que serán reales. El armario está a rebosar de cajas de cartón. Me pregunto si guardará ahí la comida que tanto le gusta. Debe desenrollar el futón cuando se va a dormir. El suelo está lleno de pintura. ¿No manchará el tejido? Y tanto. ¿Sabes? Podrías poner un plástico o algo, ¿no? Que el parque esto luego, ¿cómo sale? El suelo es un desastre con tantas pinturas y salpicaduras. Esto es una residencia. Espero que no lo expulsen por esto. Eso es verdad. Está en una residencia. El cuadro de An Gigante lo hemos visto, ¿no? Sí. El techo. Verduricas. Parece que está cultivando rábano blanco como parte de su dieta. Ya están maduros. Espera que crezcan más. Mágicamente. Dios, qué manzanusco, ¿no? Parece un boceto. ¿Puedes ver su proceso creativo? ¿Así es como ve a An de verdad? Lo sabía. Digo, detrás del este tiene que haber. Ajá, ajá. ¿Creo que lo he visto todo? Espero que sí. No, no todo. Un Daruma para triunfar en el colegio. Los ojos siguen blancos. ¿Cambian de color? ¿No se supone que los tienes que pintar para pedir un deseo? Ah, los tienes que pintar tú. Vale, creo que ahora sí hemos visto todo lo de la habitación. Tampoco es que tenga muchas cosas. Vámonos. He encontrado la carta. Fuera de aquí. Cola de gato. Y este sí que lo podemos terminar, menos mal. Espero poder terminar a las gemelas, porque si no, Dios mío. Voy con la habitación de Yusuke, cuando la mitad de la pared de la habitación es Anne. ¡Ah, lo encontré! ¿Ha ocurrido algo? ¡Algo, sin duda! Hace siglos que no te vemos en los ensayos. Estábamos preocupados y hemos decidido venir a verte. Lo entiendo. Mis disculpas más sinceras. ¿Pasa algo? A decir verdad, hay algo que me preocupa. ¿Estás preocupado? Problemas de dinero. Estás en un sueño. No te hace falta. De momento, de hecho, estoy bien en ese aspecto, por ahora. Pero no durar en pedirte ayuda, si se da la necesidad. No, lo siento. Pero cualquier cosa menos dinero. Entonces, ¿qué pasa? Es sobre mi coreografía. Es sobre mi coreografía. Veo al resto bailar y sus actuaciones me conmueven y me llenan de gozo. ¿Incluso Ryuji? ¿Se verá alguien influenciado por mis conceptos? Yo creo que tu estilo es guay, Yusuke. Te agradezco, pero lo importante es si a mí me satisface o no. Quizá me haya obsesionado demasiado con las técnicas y la metodología. La emoción es capaz de conmover al ser humano. ¿Cómo he podido olvidar una de mis primeras lecciones? Debe ser muy duro para ti. Dime una cosa, ¿cuál es tu máxima prioridad al bailar? Disfrutar del momento. Motivar al público. Motivar. Sí, yo opino lo mismo. Yo soy igual. Si tanto tú como el público se lo pasas bien, no debería... ¿No es eso suficiente? ¿De verdad puede ser tan sencillo? Déjame preguntarte algo, Yusuke. ¿Por qué bailas? Porque estamos encerrados hasta que no terminemos esto. Bailar es... placentero. Así logro hacer disfrutar a otras personas, yo también lo paso bien. Entonces estamos todos en el mismo barco. Si te soy sincero, los movimientos del resto son tan vívidos, me quedo maravillado. Tal vez fue un sentimiento de inferioridad lo que me hizo aislarme. Pero gracias a vosotros me he dado cuenta de algo. Mi propio asombro proviene de nadie más que de mí mismo. ¿Qué os ha parecido? Se trata de un sentimiento de autocomplacencia... ...justificado. No lo pillo. Aunque no pienso dormirme en los laureles. Me he propuesto reinventar mis técnicas. Ahora debo marcharme, he de recuperar el tiempo perdido. Eh, pero Yusuke, espera. Se han ido los dos. Arre busquemos. Tarjeta aquí. No, tarjeta... tarjeta... en el lavabo. No, pero casi. Wow. Mira qué suerte. A ver si haya cambiado algo en la habitación, porque la verdad es que no me he fijado. Está todo... bastante igual. Puede que este bodegón no estuviera... Puede que no estuviera esto aquí. De hecho, no. Estaba aquí repartido. Eso es lo que ha cambiado. Y aquí algunos cuadernos de dibujo tampoco estaban aquí. Habrá más en la caja. Eso es lo que ha cambiado. Vámonos. Que tenemos que volver de inmediato. O sea que... Conjunto de máscaras o lo que sea. Oye, ¿y trajes de Neo Federman no tenemos? Eso es... Tenemos que tener. Yusuke me ha invitado a su habitación. Gracias por venir. He encontrado la respuesta que buscaba y creo que debo compartirla contigo. ¿Qué respuesta? Dispara. Quiero hablar de mi actitud como artista a partir de este mismo instante. La danza está en sintonía con la música que te permite cambiar tus movimientos. No es exactamente así como lo he dicho, pero ya es que me canso. Es un arte que cautiva a los espectadores a través del movimiento. Sin música, sin embargo... Algunos pasos pueden caer un poco extraños. Algunos serían nostálgicos, otros ridículos. Entonces me he dado cuenta. Es muy similar a nosotros mismos. ¿En qué sentido? ¿De qué estás hablando? Sí, la música aporta bastante a nuestros juegos, pero... ¿Qué? Cosas que pueden parecer incompletas cuando se combinan brillan como una sola. El vínculo entre música y baile es como nosotros. ¿Cómo debería funcionar el artista? He intentado descubrirlo a través de la danza. Hay trajes de Neo-Federman como DLC posiblemente a... No vale. Pero la belleza es subjetiva, no es posible identificarla desde una sola perspectiva. ¡Qué profundo él! Es un tema complicado, qué profundo. En efecto... Soy un simple neofito, por lo que no me siento cualificado para expresar una opinión, pero... Puedo afirmar esto con certeza. Gracias a esta oportunidad, o cuando estoy bailando, siento que estoy más cerca de la esencia de la belleza. Es una pasada, apuesto por ti, es una pasada. Gracias. Mientras esté con vosotros, nunca me desviaré del camino, excepto todos tus enlaces sociales que son de cómo te has desviado del camino y tienes que volver a reencontrar el camino. Al fin y al cabo, soy un artista en busca de la belleza. Dicho esto, debo reconocer que haces una labor increíble para mantener al grupo unido. Caldón no tenemos una personalidad muy distinta y única. Seguro que es complicado. ¿Qué es lo que más te preocupa? No saldrá de aquí. Lo tengo delante, yo mismo, todos somos estupendos. Hombre, me preocupas, pero siempre que no volvamos a ir a la iglesia contigo, creo que no pasa nada. Tú. Lo tienes delante. Que no hay nadie salvo nosotros. Me ha venido la inspiración divina. Creo que puedo convertir este sentimiento de gratitud hacia ti en una coreografía. Me llega la amabilidad de Yusuke. Mis disculpas, sé que he sido yo quien te ha llamado aquí, pero... Tengo que ir a entrenar ahora mismo. Antes de que esta inspiración me abandone. Esta es la habitación. Vamos a buscar, 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 buscar... En los bocetos no. Aquí tampoco. En el cuadro de Anno sería muy descarado. En esta habitación sí que no hay sitio para esconder las cosas, o sea que... Este sí que no puede ser muy difícil. Aunque es un nivel 8. Agachemos el hocico. Ándate, dentro muñeco de esos ahí. No lo vimos antes. Es una muñeca que sí. Siempre ha estado ahí. Espérate, ¿es la misma? ¿Cambiada de sitio? ¿Ese es el cambio? ¿La ha cambiado de sitio? ¿Qué significa eso? Lo encontré. En teoría los trajes de Neo Federman son un DLC gratuito. ¿Y no me lo he descargado? Raro me parece. Pues creo que no me lo he descargado. Si es gratuito debería tenerlo. A ver, nivel 8. En esta habitación no hay nada. Hay otra muñeca ahí abajo, macho, pero ¿dónde esconden las muñecas esas? Con la tarjeta. Y no puedo interactuar con la muñeca, solo con la tarjeta. Bueno, pues nada. Se acabó. Hasta nunca, Yusuke. Langosta. ¿Por qué la langosta en tu habitación? Bueno, uh, tan acadorado. Ahora sí, ahora es cuando. Makoto. Accesorios. Demasiados accesorios. Pero por lo menos veremos tu habitación una vez. Que es más de lo que se puede decir de algunos del tres. He ido a la habitación de Makoto con Ryuji. ¿Qué pasa? No es gran cosa, pero sentiros como en vuestra casa. Eh, ok. Ryuji examina la habitación nervioso. Eh, supongo que ya me lo esperaba, pero no es como mi habitación para nada. ¿Qué ordenado? Se respira paz. Qué aburrimiento. ¿Paz? ¿Qué ordenado? Gracias. Pero no se respira paz. Hay demasiadas cosas aún así. ¿Perdón, qué? Me gusta poderme mover con total libertad. Así puedo practicar Aikido sin problemas. Una polla. Puedes practicar Aikido en esta habitación. Aún así demasiadas cosas y la mesa está en medio. De verdad, es como un mini dojo. Aikido es parte de mi rutina diaria, que no es mi día a día. Me ayuda a despejar la mente y lo aplico ahora al baile también. No esperaría menos de la estrella fantasma. Eres nuestra maestra de combate. ¿Podrías dejarlo con los apodos extraños? De verdad, ¿te parece tan raro que la presidenta del Consejo del Consejo Estudiantil practique artes marciales? ¿Tú qué opinas? ¿Te favorece? No es relevante. Es peculiar. Es peculiar. Tampoco tiene mucho que ver una cosa con la otra. Y sí. La revista de espías a lo mejor está. O sea, la revista seguro que está por aquí. O sea, no sería raro. La revista para espiarnos, súper descarado. Hombre, de algún lado la tuvo que sacar. Le he dicho que me pega. ¿Me pega? Gracias, es un alivio. No me saba dejarlo de cualquier forma, pero ahora me alegra saber que no es una preocupación. Magoto parece aliviada. Suena bien. Suena bien. Desde que me he ido a los dos de fantasma han cambiado muchas cosas. Yo, personalmente, he cambiado. Me preocupo menos por asuntos relevantes. Se me hace más fácil aceptar las cosas tal y como son. Puedo decir honestamente que es gracias a todo lo que hemos pasado juntos. Lo que he pasado, las cosas que he pasado con el grupo, han sido un punto de inflexión en mi vida. Puedo decirlo con orgullo. Parece que estés describiendo tus últimas palabras. Tenemos toda la vida por delante, no lo olvides. Tienes razón. Muy bien, sigamos cuidando los unos de los otros. Ay, casi lo olvido. Hay un movimiento de Aikido en particular que me gustaría incorporar a mi rutina. Sea donde van los tiros. Ryuji, tú serás el objetivo del movimiento de Aikido para que practique. Quiero probarlo ahora. Si no se importa quién quisiera mi pareja. Ryuji te ha tocado. Me apunto. Tengo que dormirme un poco antes de que... Me ha dicho que mis huesos empiezan a resentirse o algo así. Qué malo. Muy bien, puedes girarte aquí si quieres, Joker. Siéntate como en casa. Esta, la votación de Makoto. No sabe lo que... No sabe de lo que hablábamos. Un cojín con forma de... Bouchimaru-kun, como siempre. No me imagino cómo será sentarse en sus ojos brillantes. Y aquí hay otro Bouchimaru. Un peluche de un personaje que se llama Bouchimaru-kun. El nombre de Makoto está escrito con caligrafía infantil. Esta es la cama de Makoto. Si este es un sueño, debe estar durmiendo aquí en la vida real. No debería hacer ruido. No sé si funciona así. Huelga sobre la cama una foto enmarcada de una moto. Sus sueños de motar en moto deben de ir en muy en serio. Anda, mira. A la basura la tarjeta. Hay un archivo que se llama Nota del Baile. Asunto. El encanto de Anifutaba es inalcanzable. ¿Qué hago? El archivo termina aquí. Ratón de Bouchimaru-kun. Un peluche bastante sencillo. Temo el puño de la justicia. Será mejor no tocarlo. Un calendario de expresiones japonesas de cuatro caracteres. Esfuerza de al máximo. Fortaleza y vigor. Conducta moral. Sí, le pegan. Hay algunos trofeos de Ikido. Todos por el primer puesto. Evidentemente no podía ser de otra manera. Y se supone que Sae es mejor que ella. ¿Cómo luchará? No puede ser que alguno de nuestros miembros del equipo quede segundo en algo. Sería demasiado. Más trofeos ahí abajo. Estos no son los típicos libros de texto del instituto. Enjuiciamiento criminal. Enjuiciamiento criminal. Octava edición. Pruebas y derecho del acusado. Libros de derecho complejo. Más trofeos. Más trofeos. Más trofeos. Más trofeos. Esta planta me ha copiado la de mi habitación. Una planta. Parece que la han cuidado con esmero. La mía es mejor. Solo se mueve el segundero. ¿Será porque estamos en un sueño? Un armario. ¿Estará tan ordenado como el resto de la habitación? Creo que sería ilegal abrirlo. Lo dejaré a la imaginación. Un par de mancuernas pesadas. Con cinta antideslizante en el centro. En las pesas pone 4 kilos. ¿En serio? 4 kilos. No es tanto. Un libro del bolsillo con un marcapáginas en medio. Antes profesor, ahora padre. Parece una saga con muchos libros. Espérate un momento. No. Data de un profesor cobarde que acaba adoptando a un niño. Parece una historia reconfortante. Ninguna de las sagas de libros del Persona 4 era de un profesor, ¿verdad? ¿O sí? Puede que sea referencia, puede que no. No estoy seguro. Nada más interactuable. Parece que no. Vale. Vámonos. Esta vez ha sido fácil. Creo que he visto todo lo que había que ver. Tampoco había mucho lo que ver. Aunque practicar Aikido aquí... Bueno, a lo mejor esta zona es un poco más amplia. Pero no sé yo qué decirte. Más gafas. Nos han dado gafas todo el rato. Y disfraces de Halloween de chica. ¿No los teníamos ya? Solo estás al nivel 3. Fuka, ¿por qué? ¿Por qué me haces esto, bailarina inspiradora? Esto va a llevar un rato. Llego al Club Velvet. Fuka y Yuzu, ¿qué están aquí? Creo que nos merecemos un descanso. Una exhibición espectacular, Fuka. Yo no diría tanto. Aún me pongo nerviosa. Me cuesta mantener la conversación. Concentración, incluso. Supongo que todavía no me he acostumbrado a ser el centro de la atención. ¿Tú cómo lo llevas? Es un paseo. Me da vergüenza. Me da vergüenza. Me da vergüenza. Tienes un corazón muy fuerte. Ojalá pudiera ser así. La vergüenza no te sienta bien, Fuka. Tu postura es cultural. Tu semblaje apacible. Es como si acabases de salir. De una obra de arte. Gracias, Yuzu. ¿Qué haces que un cumplido? Hasta que un cumplido normal suene elegante. No ha sido muy normal. Hablando de... Dibujos, pinturas, cuadros... ¿Qué pasa? Tierra llamando a Fuka... Hace tiempo fue un cuadro lo que me empujó a hacer ballet. Ah, eres una mujer con un nivel de cultura considerable, pero me pregunto cómo se conectan ambos. Hay un cuadro de una bailarina en mi casa, en mi casa, cuando de pequeña me encantaba, joder. Era preciosa, una mujer firme e inclinándose hacia delante con un elegante tutú. Me hacía pensar que yo también podría bailar así. Te entiendo perfectamente. Una auténtica obra de arte puede inspirar a todos los que posan sus ojos en ella. Mi padre no dudó ni un segundo en apuntarme. Decía que podría resultarme muy útil en el futuro ya, o a él. Al principio estaba encantada. Disfruté mucho aprendiendo un arte tan hermoso. Pero con la edad me di cuenta de que no era más que una herramienta de negocios para mi padre. Te dejó aprender ballet para poder alardear con sus... socios... comerciales. Sí, casi nunca venía a verme actuar. Me rompió el corazón, fui perdiendo el entusiasmo hasta que lo acabé dejando del todo. ¡Qué desperdicio! Es terrible, terrible, de verdad. Sí, acabé sufriendo con algo con lo que antes disfrutaba mucho. A decir verdad creía que no volvería a bailar, pero ahora he podido hacer borrón y cuenta nueva. ¿Crees que algún día lograré bailar como la bailarina del cuadro? Seguro que sí, ya lo has logrado. Te acompañaré en la bailarina del cuadro técnicamente esta parada. ¡Sí! No me cabe duda, canaliza la emoción que nos has transmitido y lo conseguirás. Gracias a los dos. Hazle todo lo que pueda para alcanzar mi meta. Fuka parece motivada. Si se presenta la oportunidad, me gustaría ver el cuadro del que hablas. Seguro que te encantará. Creo que... era de un autor impresionista francés. Un autor impresionista francés. Podría ser Degas o quizá Renoir. Lo siento, no parece que pueda recordar el nombre. Mi abuelo lo trajo hace mucho tiempo. Creo que la parte de atrás estaba firmada. Firmada. Esto es obra divina. Por favor, muéstramelo cuando volvamos. O sea, un original. ¡Ah, qué gran descubrimiento! Deberías venir conmigo, Joker. No puedo contener mi euforia. Pero tendrá que ser cuando despertemos. Ahora tenemos que hacer que el baile sea un éxito. Obviamente tenía que ser un cuadro caro, pero curiosamente lo trajo el abuelo, que el abuelo no era rico, era pobre. Pero vale. Karu tiene más dinero del que pensaba. Me pregunto si Yusuke podrá calmarse. No sé hasta qué nivel voy a tener con Fuka, de verdad. Espero que es suficiente para desbloquear todo, todo. Llego al Club Velvet. Fuka y Makoto están aquí. Ah, hola, Mako-chan y yo estábamos hablando de nuestro tiempo en Shujin. Como sabrá la D.O.R. nos vamos a graduar pronto. Tengo sentimientos encontrados. Si esto es después del juego, ¿no estáis ya graduadas? ¿Cuánto tiempo después del juego es esto? ¿Sabías que Mako-chan ha sido la mejor estudiante de la clase desde el primer día? Es una leyenda. No es nada, de verdad. Solamente hice lo que me decían. Nunca había pensado que llegaría un día en el que tendríamos que irnos del Shujin. Es extraño. En eso tienes razón. Perdona la pregunta, pero ¿tú qué opinas, Joker? Del Shujin, quiero decir... No está mal. No sé, es un lugar horrible. Está la loca. No está tan mal. Me sorprende que pienses eso, después de todo lo que has pasado. No es fácil perdonar. Shujin atrae a buenos estudiantes gracias a su alto porcentaje de admisiones en universidades. Y sin embargo me aceptaron a mí, que soy un criminal, supuestamente. Y a la loca. Lo mismo puede decirse del programa deportivo. Está repleto de futuras estrellas y profesores. No es muy común que una academia destaque en esas dos áreas a la vez. Aún así no estoy segura si estoy orgullosa de llamarla mi alma mater. Con todos los escándanos, los y todo eso. El cabeza a huevo, sin cuello. Tranquila, la próxima generación de alumnos y facultad hará que esas cosas queden atrás, ¿eh? No sé yo. Este año ya ha sido muy diferente al anterior. El ambiente se siente... renovado. Bueno, ok. Así que las semillas del cambio se han plantado, ¿eh? Ajá, algún día no muy lejano, Shujin florecerá y se convertirá en una hermosa flor. Estoy de acuerdo. O en una planta carnívora, carnívora. Puede que al principio sea así, pero seguirá creciendo y evolucionando en los años venideros. Yo solo me matrícula en Shujin por insistencia de mi padre. Tenía escasa relación con la academia. Hice amigos, pero se iban distanciando cuando supieron quién era mi padre. No, tal vez fuera yo la que me eslaba. Pasaban los días y solo pensaba que nada iba a cambiar hasta que me graduase. Pero entonces... Nuestro mundo se puso patas arriba y todo ocurrió tan de repente. Ahora los recuerdos del Shujin son buenos recuerdos con todos vosotros. Os estaré siempre agradecida, gracias a los dos. Me alegra ver ayudando, basta de formalidades. Tienes razón, Fuka, te comportas como cuando nos conocimos. Supongo que eso es lo que hace que tú seas tú. Tengo muchas ganas de ver nuestra amistad florecer. Ojalá nos hubiéramos conocido antes. Éramos compañeras de clase y todo. Tranquila, Mako-chan. A partir de ahora tendremos todo el tiempo que queramos. Espero que todo el día pueda ser divertido como esto. Vamos a llenar nuestros corazones con más recuerdos divertidos. Espero que todos los días... Sí, pasarlo bien siempre. Llenemos todo nuestro corazón de buenos recuerdos. Agreed. Y como los mayores del grupo, tenemos que asegurar que los otros estén en línea. Está bien, y como las mayores del grupo, tenemos que preocuparnos de que el resto... siga por el buen camino. Ah, contigo cerca no tenemos que preocuparnos, Mako-chan. Unas palabras tuyas, todo lo que hace falta. No digas tonterías, ¿eh? Quien sabe poner firme al resto eres tú, Fuka. Bueno, cuando hace falta, digo que... Tal vez deberíamos escuchar una segunda opinión. Necesitamos ver cuál de nosotros es el más fiel senpai. Tal vez deberíamos escuchar una segunda opinión. Tenemos que descubrir quién es la senpai más temible. Llega, tenemos el perfecto participante aquí. A suerte tenemos al candidato perfecto. Puntos suspensivos. Buena idea, Haru. Creo que esta información verá muy útil. Buena idea, Fuka. Creo que esta información sería muy útil. Esto es casi como someterse al tercer grado. Debería volver a mi habitación. No. O por lo menos quién nos pone más firmes. ¿Cuántos rangos podemos hacer de verdad, de verdad? ¡Porras! Esto es mentira. ¿Cómo que aún no he hecho 40 temas con Brilliant o Superior? Si me he puesto a jugarlo en mitad de los temas del non-dificulta normal. Veste a la porra. No me lo puedo creer. Que solamente puedo hacer hasta el nivel 6. Menos mal que es Brilliant o Superior. Porque alguno del normal los he hecho con King Crazy. Y dudaba si a lo mejor valía o no. Pero aún así no tengo ni 40. Una vida... Además... No me lo puedo creer. ¡Eh! Vamos. Por lo menos vemos la habitación. Pero que te den. Haru me ha invitado a su habitación. No sé si llegamos a ver su habitación nunca. Su casa sí, pero no su habitación. Dury también está aquí por algún motivo. Tío, ¿ha visto esto? ¡El balcón es gigante! ¡Hasta tiene un invernadero! ¡Es más grande que mi casa! Baja la voz Ryuji. A ver, al padre no le va a molestar a estas alturas. ¿Qué haces tú aquí? ¿En el royal fuimos a su habitación? No me acuerdo. ¿Algún problema? Quería ver cómo vivían los famosos, los ricos y famosos. A todo esto, Haru, ¿por qué tienes un hacha en el balcón? Ah, esa es para cortar leña para la chimenea. Requiere un toque delicado. ¿Pero a cortar la leña tú misma? Ah, mi padre lo prohíbe espesamente. Pero yo... Me cuero en el jardín y lo hago, de todas maneras. En el royal en teoría vemos la habitación de todos, pero no recuerdo si veníamos a su habitación o a su casa. Da igual. Te recomiendo probarlo alguna vez. Sientes una sensación increíble cuando logras partir un tronco justo por la mitad. Es perfecto para relajarse. ¿En serio? ¿Es así? Bueno, lo pensaré. Pensaré en ello. Y está empezando a darme mal rollo, ¿no? O vayas a cabrearla. ¿Has dicho algo? No, nada en absoluto. La verdad es que estoy bastante sorprendido de lo normal. Es que son casi todas tus cosas. ¿Ah, sí? Me esperaba muebles de oro, piedras preciosas por todas partes, espejos en todas las paredes, tampoco te pases. Ah, creo que te estás imaginando Versalles, Ryuji. Un lugar así sería demasiado estresante. Este es mi único lugar para ser relajado en mi propia piel. Así que quería que se sienta más confortable. Aquí es el único sitio donde puedo relajarme, básicamente, en mi propia piel. Quería que fuese un sitio cómodo. Oye, y si encontramos algún tesoro oculto por aquí. Deja de rebuscar en los cajones, Ryuji. Ese cajón parece bastante sospechoso. Pero, ¿no decías que... tú eres tonto? ¿No es propio de un caballero como tú registrar la habitación de una joven inocente? Tal vez debería ir a buscar mi hacha. No, la verdad es que la habitación es tan grande. Solamente quería hacerme con el... Sí, orientarme, vamos. Es una de las habitaciones más pequeñas de la casa, pero bueno, supongo que es grande para una niña. De pequeña siempre bailaba, siempre salía a practicar aquí mis lecciones de ballet. Cuando volvía de clase. A veces me motivaba hasta tal punto que mi padre me echaba la bronca por armar tanto jaleo. Así que te debía encantar el ballet. Seguro que ahora lo estás disfrutando. A base de bien, ¿eh? Sí, es casi como volver atrás en el tiempo. A un tiempo cuando solía bailar día y noche, como la bailarina del cuadro. Había perdido todo el contacto con esa parte de mí. Por suerte la competición me ha hecho recordarlo. Y os estoy agradecido a todos vosotros también. Nunca hubiera vuelto aquí y reconectado con mi pasado si no hubiera sido por los ladrones fantasma. La única forma de reconvenceros es bailando con todo mi corazón. Uka parece especialmente motivada. Estás a tope, Haru. Tienes que enseñarme más movimientos. Es solo una pasada, sí. Eso me recuerda. Aún me ha comentado que quería que le dieses clases. Oh, a ver, me pregunto si todavía estará en la pista de baile. Seguramente, vamos, te acompaño. Puedes quedarte en tu casa si quieres, Joker. Me da igual si tú rebuscas. Estás en tu casa. Volver enseguida. Vamos a buscar en los cajones. Se han ido los dos. Esta es la habitación de Fuka. Parece que las gemas han escondido cartas, etc. Ha decorado la cómoda con un jarrón de flores. ¿Habrá creado ella este arreglo floral? Con flores del balcón. Hay cosméticos a casco porro. Sobre un tocador clásico. No sé qué son, pero huelen muy bien. Vamos a seguir holisqueando las cosas ajenas. Hay una gran vajilla china bien organizada en la vitrina. Le gustaba el té. Es verdad, puede que lo tome con esto. Hay una mesa pequeña. Tal vez la utilice para tomar el té. Una planta que está creciendo. ¿Estará encargando Haru de cuidarla? ¿O puede que Fuka? Hay muchas almohadas. ¿Las utilizará todas? Quizás sea lo típico de la clase alta. La regadera está medio llena. La estará usando para regar las plantas de la habitación. Un cuadro de flores. Parece normal. No es un pasadizo secreto a algún lado. Aún así, los cuadros estos... Detrás de alguno tiene que haber una caja fuerte. Si no, no es una habitación de ricos. Las vistas están borrosas. No creo que se pueda abrir la ventana. Una cojonea de estilo clásico. Si la... Si la abriese, podría despertar la ira de una sonriente Haru. Mochila. Tiene algo de barro. Se va por ocuparse del jardín del colegio. La cama de Haru. Tan grande que dan ganas de ponerse cómodo y relajarse. Puede que si durmiera aquí estaría tan sereno como ella. Oh, tiene cositas. Puedo ver muchas macetas con plantas en la terraza. Me pregunto si habrá usado ese hacha para cortar madera. ¿Y dejan la madera así expuesta a los elementos? Tú sabrás. Ah, mira. Ahí está la tarjeta. Bien. Vale. Creo que no hay más que inspeccionar. El problema es que no vamos a poder mirar. Pero ya... Vámonos. Porque el nivel 7 y el nivel 8 los pensaba que los tendría. Pero no. Demasiado fácil para ti, etc. Vámonos de aquí. Pero dame algo bueno. Espero. Ya verás como me va a faltar algún evento por ver. Para desbloquear el último nivel de las gemelas. Y me va a matar. Trajes de mayordomo. Ha merecido la pena. Puta va. Vale. Hacer 57 temas. Por esto tuve que repetir canciones en normal. También es súper cansino. Hacer 57. Ya que en realidad no hay 57 temas. Tienes que hacer en distintas dificultades. Es un coñazo increíble. Bien. 47 por lo menos hemos visto. Gracias a Dios. Pues los eventos que faltan ya los veremos. Vamos a ver Futaba. Las gemelas. Hacemos las dos canciones que faltan. Y a tomar por saco. Ajá. He venido a la habitación de Futaba con Ryuji. No vas a gastar mucho en luz tampoco, eh. Tu cuarto es un desastre para variar. ¿Alguna nueva adquisición? No se te ocurre tocar mi figura. Si lo rompen lo pagas. Sí, ya. No hablen mucho de eso, Futaba. Tampoco pueden valer mucho, ¿verdad? Son muy pequeñas. Son de coleccionista. 200.000 yenes. 200.000 y 300.000 no es tanta diferencia. ¿Por qué? ¿En serio? Caray, es mucho más de lo que sacamos por la medalla de Kamosida. Míralos de lejos, es gratis. Bueno, ¿hay algo que queréis hacer? Manga, videojuegos, enséñame tu ordenador. Entonces, enséñame tu ordenador, seguro que se pone a decir cosas de nerd. Además, ¿puedo fiarme de una persona que no fue corriendo por los tres teras videojuegos? Bueno, ahí tengo todas las consolas de mercado, ya me he terminado los juegos, elige el que quieras. ¿Dónde sacas tanta pasta para esto? El manga ni los videojuegos son baratos. Y ese ordenador se ve bastante avanzado. Dudo que un adolescente pueda permitírselo. Ja, 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 nunca subestimes el poder de Medjet. ¿Qué? ¿No me digas que estás hackeando bancos? Por supuesto que no. La verdad es que sale del bolsillo de Sojiro. Se lo pagaré algún día y ¿de dónde saca el dinero Sojiro? Sojiro tiene que tener algún contacto chungo todavía, de sus tiempos como espía o lo que fuera. Porque, vamos, con el LeBlanc es imposible. ¿No piensas trabajar? No me imagino, no te imagino una oficina, la verdad. Sé programar, así que me irá bien. Quizás te pueda trabajar desde casa. ¡Ah, tío, lo tengo! Deberías diseñar alguna para móviles o algo así y esperar a que te lleve el dinero. Mira el juego que encabeza la lista de destacados, me está absorbiendo la vida. Hasta... Tienen publicidad con artistas de renombre, ¿ha visto los anuncios? Ah, hice ese juego yo. ¿Qué? Estaba hablando con un amigo sobre juegos y al final lo acabé haciendo. Nada más que un pasatiempo, así que le dejé que se lo quedaran. Y antes de darme cuenta, estaba a la venta. Me ofrecieron un contrato y eso, pero sonaba demasiado complicado, así que cedé los derechos. Y que le den a Sojiro. Y que tú tienes que estar en broma, tío. Ahora podrías ser rica. Vaya método de la epata. Puede que me arrepienta de esto, pero ¿eres idiota? No quiero oír eso de un rey de los idiotas en persona. La tarde es imbécil, en serio, ni siquiera soy tan tonto yo como para dejar pasar algo así. Ya solo tendré que hacer otro más, no es que sea difícil. Derrochas talento, vaya crack. No. Eso es lo que basta para... No pienso leer nada de esto, gracias. Ni siquiera es lo que ha dicho, que te den. Ahora, en serio, si vas a hacer cosas como esta, serás billonaria en un momento. Con tanto dinero podrías hacer lo que quisieras. No, lo descarto. Y esto tampoco es lo que ha dicho, pero si no... Es una frase en inglés, que si no... Básicamente, si no dejo de entrometerme con Sojiro, si no... Si sigo molestando a Sojiro, se quedará calvo más rápido. Si no, me quito de su pelo. Es una expresión en inglés que no tiene opción literal. Pero trabajar implica tratar con desconocidos. Es como una misión diaria imposible en mi vida. Yo te ayudaré. Contrata a Ryuji. Todo irá bien. Contrata a Ryuji, que es lo peor que puede pasar. Tal vez después de contratarte a ti, le... Sí. Le haga algo con él. ¿Qué? ¿Por qué el trato de segundas? ¿Voy a ser el becario que hace el café? ¿El té, eh? ¡Excelente idea! O el té. ¿Té, eh? Una gran idea. Muy bien, ponte a ello, Ryuji. Muy bien, ponte a ello, Ryuji. Ah, ¿por qué yo? Está bien, lo haré. Prepararé el mejor té, porque ha dicho té, del mundo, jefa. Esto requiere de mi alma ultrasecreta. Galletas caramelizadas sin por lo que tú digas. Es todo por el bien de mis futuros empleados. Muajajaja. Es todo por el bien de mis futuros empleados. Muajaja. Futaba y Ryuji, yo qué sé. Es la habitación de Futaba. Parece que las gemelas se han escondido. Aquí también puede haber estado en mil partes. Deberías encontrarla. Su mesa está llena de monitores. No puedo seguir todo el texto que pasa. Ah, sí, y los dos teclados, ¿por qué sí? No puedo analizar nada más aquí. Ah, tío, es que son dos ordenadores. ¿Y cuál pantalla pertenece a cuál? Va. Hay una montaña de comida que llega a la altura del brazo. Está preparada para entrar en modo ermitaño en cualquier momento. Le falta más RGB. La verdad es que sí. Esta mini libera está repleta de bebidas coloridas. La unidad se enciende... La unidad se enciende, podría servir de lámpara. Salen docenas de cables de esta lujosa máquina. Parece complicada, seguramente no debería tocarla. Es un servidor. La pregunta es cómo cojones le ha comprado un servidor Sojiro, pero vale. Aquí hay cajas de cartón apiladas al azar. Están llenas de fideos instantáneos. Le deben encantar. Varios libros con pejos, novelas extranjeras, textos médicos... Ahora que te fijas bien, las estanterías son cajas de cartón. Tiene muchos recortes de artículos y fotos. Ha debido estar investigando sobre la investigación de su madre. Parece que guarda ropa en estas cajas mal apiladas. ¿Significará algo las pegatinas de delante? No, no significan nada. Porque eso es un emoticono. Esos son... ¿W es porque sí? Y eso es otro emoticono. Y estos son pósters de Neo Federman. Hay pósters de la película Federman R en la pared. Parece que la apasionan. Los ha colgado sin hacer ningún agujero. Una cortina muy tupida. Parece estar diseñada para bloquear la luz de la ventana. Y esto es un incendio esperando ocurrir. Esos auriculares parecen caros. ¿Los usan en la habitación? Creo que los tunea ella misma. Me pregunto cómo sonarán. Una silla robusta que aguanta una persona durante horas. Otava se pasa casi todo el tiempo sentada aquí. Y ahora... Busquemos el botón. Busquemos la tarjeta del unicornio. No es nada. El unicornio es algo. Parece que este peluche blandito me está mirando fijamente. No tendrá cámaras escondidas, ¿no? Ah, está aquí. Y estos monitores están ya por estar, ¿no? Y esto, o sea... Hay más monitores colgados en la pared. Vale. Sabía que había pinchado... Que había pinchado teléfonos. ¿También tiene cámaras? Eh... Aquí está la carta. Tenemos que volver a la habitación. Si me ha saltado algo, ya lo veremos. Pero creo que está todo... Bueno, no. Si no he mirado los Federman. ¿Qué digo? Hay figuras de acción con diferentes poses. Me parece que he visto a Futaba posando así en sus bailes. Creo que está todo. Posiblemente. La cama no, a lo mejor. ¿Es la cama de Futaba? Puedes meterte sin levantarte de la silla. Muy práctico para quedarte un mes durmiendo ahí. ¡Sin parar! Orejas de perro. Nombre de usuario Lucía. ¡Ah! Menos mal, ya empezamos con la otra historia. Gracias a Dios. Futaba me ha invitado a su habitación. ¿Adivina qué? He estado tonteando con mi ordenada y he descubierto algo increíble. He, he, he. ¡Guess what it is! He estado tonteando con mi ordenada y he descubierto algo increíble. ¡Ja, ja, ja! ¡Adivina qué es! Pues sé lo que es porque ya hemos visto la otra historia. Así que chúpate esa. Trucos de baile. Mis datos personales. Yo que... ¿Ves? ¿De verdad? ¿Ni siquiera lo vas a intentar? Creo que no lo has intentado. No puedo conectarme a internet desde aquí. Mis mensajes y correos fallan al enviarse. Parece que todas las conexiones al exterior han sido bloqueadas. Pero de repente he recibido una señal. He intentado piratearla y... ¡Bingo! He enviado un mensaje y me han respondido. La red es tan basta que llega hasta nuestros sueños. Tú eres la hacker. Tú eres la que sabe de estas cosas. Es imposible que de verdad hayas llegado a esa conclusión. Otavi irradia felicidad absoluta. Pero mientras hablábamos se ha cortado la conexión. Su alias era Lucía. Eso es todo lo que he descubierto. Pero vaya. ¿No está nada mal? Es demasiado evidente. Aunque bueno. Si se llama a sí misma Fuca aún así hubiera habido dudas sobre quién podía ser. ¿Qué opinas? Increíble, ¿no? Interesante. La verdad es que no. Era una chica. Estaba buena. Bueno, da igual. Sabemos cómo es. Es como nuestra Fuca, básicamente. ¿Era una chica? Ah, ¿qué? ¿Te ha poseído Ryuji? Que no sabes de lo que hablas. Esa mirada me atravesa hasta el alma. Creo que Lucía intentaba buscar una conexión con el mundo exterior igual que yo. Debe estar cerca. Parecemos espíritus afines. Me gustaría encontrarla. Jejeje. Te lo estás pasando bien. No olvides la competición. Tú a lo tuyo. Sí. Hablar con otra gente no está tan mal después de todo. Y encima estoy bailando mejor. Los sólacos son bienvenidos. Es raro. Casi no me lo puedo creer. Al principio me daba pánico salir de mi cuarto. Y aquí me tienes. Bailando delante de todos. Yo creo que se refiere más al grupo que no al público este entre comillas. Pero gracias a eso he aprendido mucho. Cuando trato de expresarme con palabras, pienso todo demasiado. Pero bailando es distinto. No hay tiempo de analizar nada. Tienes que dejarte llevar, eso es algo nuevo para mí. Pero ahora que lo he probado me está gustando mucho. Sí, me he metido mucho en ello. Has madurado. A mí también. En la vida real. Ah, y en la vida real. Eso espero. Voy a sorprender a Sojiro con mi transformación a una maestra, a una supermaestra de baile. Sabes, todo el mundo es muy comprensivo, todo el equipo. Incluso han aceptado a una marginada como yo, a una rara, a una rarita. Pero no puedo quedarme en esa zona de confort para siempre. Pero por eso, por eso no voy a huir. Tengo que enfrentarme de cara a mis miedos. Si lo consigo descubrir un mundo nuevo sin explorar, tengo que intentarlo. Parece decidida. A todo esto he pensado un nuevo objetivo. Algún día veremos un segundo Leblanc, pero será una discoteca, básicamente. Y tú serás el dueño, obviamente. No puedo esperar, pero... Oye... No sabía nada. Oye, esas cosas... Te lo estoy diciendo ahora. Jeje, no puedo esperar para el día de apertura. Sonríe con malicia. Oh, casi lo olvido. Quería pedirle a la gemela a los datos de la conexión a internet. Más mala que vaya antes de que se me olvide. Tú, relájate y haz lo que sea mientras tanto. Utaba ha salido pitando de la habitación. Vamos a golimmear. ¿Qué hay de nuevo? En principio... Nada. Creo que las figuras están en la misma pose. Creo. No ha cambiado nada. ¿Me he vuelto loco? Usualmente cambia algo. ¿La ropa estaba aquí antes? Creo que sí. O no. Hay un montón de ropa amontonada encima de la nevera. La ha debido dejar Sojiro. O la que realmente era caliente futaba. Primero estaba viendo si había cambiado algo. No me estaba fijando en la carta, pero tendría que haber mirado la carta. Está aquí. Vale, no es difícil. No ha sido difícil. No sé si ha cambiado algo. Puede que la ropa, pero no estoy seguro si estaba ya antes. Y simplemente no interactué. ¿Qué más da? Toda de carta. Vámonos, vámonos, vámonos. Algo ha tenido que cambiar. ¿Pero el qué? No importa. Tenemos que volver. Todo saldrá bien. Aunque seguimos teniendo a Ryuji en el equipo y eso es un problema, pero... Estoy en la habitación de Futaba. Me he invitado después de practicar. Hey, ¿qué opinas? He leveled up my dancing a lot, ¿verdad? Y bien, ¿qué opinas? Ha subido de nivel mi baile, ¿verdad? Y que lo digas. Bien pequeños altamontes. No funciona así, pero si quieres decir tontunas, yo también. ¡Sensei! O sea, Maestro Joker. ¡Sensei! O sea, Maestro Joker. Sé que te ha causado un montón de problemas, pero estoy... Realmente un millón de veces más agradecida por ello. Hay una razón por la que hago todo esto. No sabía si debería decirlo, pero quiero que lo sepas. En realidad estoy pensando en voz alta. Siéntate libre de ignorarlo. Te escucho. ¿Lo olvidaré igualmente? Haz lo que quieras. Lo vamos a olvidar. Es un sueño. Es cierto, estamos en un sueño. Supongo que eso aligera la carga. Nunca he sido muy deportista. No practicaba mucho en las clases de... En las clases de educación física y en las salidas siempre tenía que, básicamente, sentármelas. O sea, no participar. En el cuarto organizamos una especie de baile. Podían asistir familiares también. Cuando se lo conté a mi madre, se puso muy contenta. Me dijo que... pediría el día libre. Así que practiqué muchísimo. No fue fácil, pero tenía muchas ganas de bailar con mi madre. Estaba temblando. Pero cuando llegué el día me dio mucha fiebre. Dije que me encontraba bien, pero todo me daba vueltas. Me desperté en la enfermería. El baile había terminado. Me dijeron que mi madre no se había apartado de mi lado. Cuando le perdí perdón, sonrió y me dijo que me recuperase pronto. Lo recuerdo perfectamente. Lo recuerdo perfectamente. Y sin embargo, todos estos recuerdos conseguiste bloquearlos cuando tu evento del palacio y eso. Quería bailar con ella. Quería bailar con ella. Quería que me viese bailar con los otros niños, pero no pude. Parece muy triste. En fin, he hablado con las gemelas. Dicen que este lugar es ajeno al tiempo y al espacio, como un mar de corazones interconectados. Y siento que si bailo con todo mi corazón, mi madre podría verme por fin. Sin duda. Seguro que sí. También podríamos resucitarla, pero bueno... ¡Claro! Sí, gracias. Octava voz esboza una leve sonrisa. Supongo que mi madre estaría sorprendida de verme ahora. La niña que siempre estaba sola. Ahora lo pasé en grande con todos sus amigos. Está radiante. Esto casi parece un final emotivo. Pero el show tiene que continuar, lo cual no tiene nada que ver con lo que ha dicho. Bailar es muy divertido y quiero seguir mejorando. Lo haré frente a cualquier desafío que me encuentre. Si la antigua yo estuviese aquí, pensaría que es un farol seguro. La gente cambia. Y lo es. Tú más que nadie deberías creerme. Has vivido de primera mano el desarrollo de mi personaje, básicamente. A ver... El desarrollo de tu personaje fue... Tengo... No puedo interactuar con la gente. Una semana después. Vámonos a la playa. O sea que... A ver... Y luego de repente todo el resto de tu enlace fue... Ah, no. Es que no. De verdad sí que tengo miedo. Pero... Un poco así. O sea que vas pa'lante y pa'trás entre el desarrollo de tu personaje... Según le apetece a esto. Cuanto más tiempo pasa con vosotros, más siento que mi mundo crece. Y por lo tanto hace que parezca que de verdad no es tan grave... Su problema. Porque una semana después lo supera, pero luego no es mentira. Pero sí, pero no. Pasé de encerrarme en una habitación diminuta... A moverme por todo el mapa. Podría decirse que vosotros habéis ido en mis... Navegadores... Mi... Nave... Sí. No puedo imaginarme la vida sin vuestra orientación. Por favor, seguí guiándome por el camino si no me perdedor y moriré de soledad. Eso... Eso es... Chantaje emocional. Puedes contar conmigo. Sé más independiente. Tú eres... No me la líes. Necesito tu orientación para ser más independiente, ¿vale? Uff, qué alivio después de haberlo soltado. Es como me hubiese defragmentado el corazón. Ahora solo tengo que averiguar cómo rayos funciona este dichoso sueño. No lo pillo. ¡Magia! Me gustaría empezar a atar los cabos sueltos. Ya sé, le preguntaré a las gemelas. Putaba ha salido pitando de la habitación. Pensaba que iba a contar algo más de lo del ordenador, pero no. Esta es la habitación de Futaba, etcétera. Y la tarjeta está... Estas bebidas creo que no estaban antes aquí. Botellas de plástico vacías. ¿Uso una pajita? Quizás sea para tener las manos libres. Ya, pero entonces se tiene que agachar hasta aquí para poder... No puede ver el monitor. Que por cierto, ahora... Está el programa... Bueno, está su icono. Es el ordenador Futaba. Tiene muchos ordenadores conectados. Quizás debería probarlo. Tiene... Tarjeta... 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 Demasiadas cosas azules en esta habitación. Para despistar. Algún día estar en el techo. Uh, pensaba que debajo de la mesa podría haber sido un sitio, pero no. Andeandara. Venga, que esta es la última tarjeta que tenemos que encontrar... Por ahora. Porque quedan las conversaciones con las chiquiyusas. Y eso no hay que buscar tarjetas, creo. ¿No? Madre mía. Ay... Ahí se está haciendo súper tarde de nuevo. Pero es que... Conversación... Y no bailar es bueno o más leer... Hay que seguir leyendo... Realmente la habitación esta es pequeña. O sea que... Tampoco puede estar en un millón de sitios. Pero... Realmente, la habitación esta es pequeña. la tarjeta, pero he debido pasar por encima, la cama también es azul como no podía ser de otra forma, todo cosas azules. Además, esas cosas parecen la tarjeta y no lo son, y despistan, como esas. Lo malo es que intentas aislarlo de tu vista y a lo mejor puedo estar aislando la tarjeta de verdad. Tiene que estar agachado seguro… ¡Wow! Escondida en el azul con al lado de los refrescos azules y mi mente intenta aislar el azul para ver el que desentona y claro, es que mira el tono que parecido es. ¡Wow! Demasiado azul en esta habitación. ¡Vámonos! ¡Ah! Me estoy dejando los ojos buscando estas movidas. Menos mal que supuestamente ya está. ¡Ah! Atuendo ha tenido armadura de RPG y la máscara china, evidentemente no puede ser de otra forma. ¿Cuál es la armadura de RPG? ¡Qué demonios! Ya veremos, supongo, puede que no. ¡De los nervios! ¡Y terminar! ¡Vamos a ver! ¡Por fin! ¡Ah! ¡Dios! ¡Me muero! La gemela se trae algo entre manos. Sincronizadas perfectamente. ¿Cómo es posible que no estéis sincronizadas? ¡Sois la misma! ¡No nos vamos sincronizadas nuestros movimientos! ¡Es más difícil de lo que pensaba! Deja de quejarte, solo tenemos que hacerlo en el momento justo como hacemos en batalla. ¡Venga, una vez más! ¡Si nuestro prisionero puede hacerlo, nosotras también! ¿Estáis ocupadas? ¿Qué pasa? ¿Qué hacéis? ¿Cuánto tiempo llevas ahí desde que me hicisteis el baile de antes? ¡No hay nada que ver aquí! ¡Largo! Eso es lo que dices tú. Olvida lo que haces tú aquí, ¿has venido a practicar? Nos has ofrecido una serie de actuaciones magistrales una detrás otra, haces que parezca sencillo. Incluso para alguien con tu potencial, las demostraciones son de gran calibre. Gracias, hago lo que puedo. Así se habla y recluso, aún te queda mucho por aprender. Después de todo, nos hemos molestado en rehabilitarte, conocemos tus habilidades. ¿Eso era un cumplido recluso? Te he dicho que dejes de hacer eso. Aún así admitiré que eres mejor de lo que esperábamos. Ahora mismo nuestra hermana debe estar... Alucinada, pronto tira la toalla, estoy segura, Elizabeth. Ah. ¿Cuándo podremos irnos? Y todo acabará. Falta mucho. No perdas el tiempo pensando en ello, la fiesta aún no ha terminado. Olvídate de ganar o perder por ahora, hay algo más que tienes que hacer. ¿Has averiguado algo más de información sobre el tesoro? Sí, será el poder de la amistad o algo de eso, yo qué sé. Recuerda que es algo que solo puedes encontrar bailando sobre el escenario. No olvides avisarnos cuando lo consigas, alguna novedad que es una hernia. Aún no, lo había olvidado. Ah, no. Date prisa y vosotros lo hacéis llamar Phantom Thieves, no, no y no. Nosotros también hemos estado investigando, pero no hemos descubierto nada. No obstante, cuando tenemos bailar es como si la verdad estuviera a nuestro alcance. Ya lo has oído, sigue bailando, sube ahí con tus amiguitos y ponte a dar brincos. No sabrás de aquí hasta que lo encuentres, no te quitaremos los ojos de encima. A ver, esto que ha dicho la verdad es que es una cosa con la frase anterior que no era exactamente eso. Ah, pero... Ha introducido como la salida del pijo. ¿Ya has hecho cogerse en la pared para espiarlo? Caroline, llevo un tiempo observándote, da igual. No es así lo que has dicho, pero me da igual. Solo quiero encontrar el tesoro y tú has estado haciendo exactamente lo mismo. Por supuesto, si lo encuentras, será tuyo para que te lo quedes, lo prometido es deuda. Haz todo lo posible para dar con el recluso, contamos contigo. Ahora, tenemos que irnos. Continuaremos en otro momento, Caroline, supongo que prefieres no hacerlo frente al prisionero. ¿Hacer el qué? Ah, eso es, pero... La gemela se ha ido. Atuendos... Ah, claro. De Saba Terciopelo. Nuestro Orgullo. Y una más. Queda esta y otra. Otago está charlando con las gemelas. Ay, Dios mío, se ha juntado el hambre con las ganas de comer. Hombre, tú por aquí, acabo de encontrarme con... El combo, básicamente, de señorita Sundere. Tú también has venido, recluso. Nuestro gran baile se acerca a su clímax. Has... Lo has hecho un buen trabajo, generando tanto... IP. Tanto... Expectación. Escucha los víctores del público cuando bailas, que sería un detalle que, de verdad, cuanto mayor sea... La barra de... Del público, a lo mejor hubiera como... Un barullo ambiental de gente, pero bueno... Yo qué sé. Es una marea de éxtasis y locura. Lo tienes en la palma de la mano, qué emoción, ¿no? Es genial, es bochornoso, sobre todo que hay que bailar Ryuji. Pero en el escenario disfrutas mogollón. Supongo que Joker tiene buena cara de póker. Tus actuaciones individuales son despampanantes, pero cuando salís en grupo brilláis aún más, por lo menos... ocultáis a Ryuji detrás del resto. Vosos encantos se complementan a la perfección y da lugar a algo completamente nuevo. Y a pesar de haberos traído aquí sin... previo aviso, es realmente impresionante. Ah, supongo que es cierto. Aunque cada uno tenéis vuestras propias convicciones, os habéis unido para una misma causa. Frente a la adversidad, te has ganado la confianza de tus amigos y has afinado tus habilidades. Creo que he dicho otra cosa, pero no me he fijado. Y esto se ve reflejado en tus... demostraciones. Una vez más ha logrado impresionarnos. Es solo natural, después de que has puesto tus vidas en la línea juntos. Tengo que darle crédito, inmate. Es comprensible teniendo en cuenta lo que hayáis pasado juntos. No puedo negarte lo recluso. Futá, ¿para qué estás aquí? Hemos vivido toda una odisea, más de una vez pensaba que nos había llegado la hora, gracias Futaba. Interesantísima contribución. No esperaría más o menos del futuro invitado más destacado si todo va bien. Después de todo, nosotras lo orientamos durante su rehabilitación, ¿no es cierto, Justine? Estoy tan orgullosa de nuestro prisionero. ¿Por qué no le diga eso? ¿Se tan orgullosa está de nuestro prisionero? ¿Por qué no se lo dices? ¿Por fin va a sacar a lucir su lado tierno? No, cállate, no... no adelantes acontecimientos. ¿Has encontrado ya el tesoro? No esperes que me importe hasta que lo encuentres. He encontrado tarjetitas, si te vale. Pero existe siquiera, he escaneado todo el lugar y no he detectado nada. Hey, ¿tú qué crees? Hey, ¿tú qué crees? Que sea alguna movida abstracta, déjalo, no importa. No sé, será mentira, no estaba escuchando. Y además lo digo de verdad, estaba oyendo, pero escuchando, escuchando... Ah, qué pena, no tienes ni idea de la vida y encima... tiras con las manos vacías. Y vosotros hacéis llamar los grandes Phantom Thieves, que no se llama así. No podemos contar con vosotros. Mientras perdéis el tiempo con tonterías, hemos decidido hacer algo por nosotras mismas, o intentarlo nosotras mismas. Uh, ¿de qué manera? Uh, ¿de qué manera? Ah, ¿quieres saberlo? Hemos estado entrenando en secreto para poder encontrar el tesoro sin vuestra ayuda. De hecho, es que es verdad, o sea, a veces leo, traduzco, porque a veces no digo lo que dicen, traduzco lo que dicen. Y aún así, ¿me dices que repita luego lo que te han dicho? No te lo sé decir. O sea, entra por un oído, sale por el otro. Y no me entero de qué demonios han hablado cinco minutos después. Es absurdo. Hemos estado entrenando en secreto para poder encontrar el tesoro sin vuestra ayuda. En otras palabras, queremos bailar con vosotros, esperamos vuestra colaboración en su momento. Ah, lo han desvelado antes que la otra. Cuenta con ellos. ¡Nope! Ya no sé a lo que me refería. Solo lo hacemos para encontrar el tesoro primero y... ya dárnoslo a nosotras. Entonces, ¿por qué siempre te imaginas bailando junto al presionero mientras ensayamos? ¡Cállate, cállate, cállate, cállate! ¿Qué demonios has dicho, Futaba? Ha dicho que no sé quién, pero no sé cómo lo ha dicho. Pero que... Como que se ha roto. No que se ha rayado. ¡Da igual qué! ¡Ya está bien, Justy! Su tolerancia de las burlas tiene un límite. Muy bien, mis disculpas por la conmoción. Volviendo al tema del tesoro, empezamos a tener una idea de su auténtica forma. ¿En serio? ¡Escúpelo! Hace tiempo uno de los invitados de nuestras hermanas encontró algo valioso en el escenario. Pues es cierto que echamos un casquete en el escenariete. Pero sí. Probablemente logras encontrarlo también, creemos en ti. Es la imagen de las sombras. Es la todopoderosa imagen de las sombras unidas por lazos. ¡Vamos a encontrarla! ¿Qué? Eso no nos ha dicho nada. Debemos irnos... ¿Deberíamos continuar practicando en otro momento? Quiero desaparecer. Deja que mi alma se corroa en nada o desaparezca... Sí, qué más. Después de decirles adiós, me piro. Y ahora sí. Van a salir los... En cuanto veamos... En cuanto veamos el rango 8. El verdadero tesoro eran los amigos que hicimos por el camino, ya lo verás. En cuanto veamos este evento, van a salir los créditos antes de poder bailar la canción. Nooo, quería bailarla ya. Aún habrá que esperar un poco más. Pero vamos a terminar, entre comillas. Existe terminar y terminar. Las gemelas me han pedido que venga aquí. Parece que los demás también han venido. Me pregunto por qué nos habrán llamado. ¿Crees que se ha terminado la fiesta? La fiesta se terminó la primera vez que bailó Ryuji. A lo mejor van a anunciar al ganador, es decir, nosotros. A ver, ¿por qué te incluyes a ti en ese nosotros? Digo yo, ¿no? O sea, tiene que ser así. Hemos sido la caña del escenario. Define caña. La victoria es nuestra. Más suerte la próxima vez Ryuji. Ostras, un infierno de eterno sufrimiento, ni siquiera lo digas en broma. No, esto nunca se sintió como una competición, ¿verdad? Ha sido tan divertido. Lo habéis hecho realmente fenomenal, chicos. Ganamos o perdamos, hemos superado la prueba con... con honores. La verdad es que no sé cómo sentirme ahora que todo se acaba. ¿Quién ha dicho que se acabe esto? No se acaba igual que la lectura. Eso no es algo que podáis decidir vosotros. En Peros aquí a todos juntos es algo muy especial. Esta introducción la habéis hecho nada más que porque Elizabeth la hizo también, copiándose. Culo veo, culo quiero. Vuestra expresión es mucho más radiante que cuando llegasteis. Tal vez sea la prueba de que el baile ha sido un éxito rotundo. Hemos hecho bien invitándoos. De verdad es que cómo es posible que no hayan hecho bailar a Igor en ninguno de estos juegos. Es una oportunidad perdida. Tendría que estar, en lugar de los compañeros estos de la habitación del Ciopelo, tendría que estar Igor y bailar. Por lo menos como DLC. Y que haga breakdance. Sabes que Igor tiene que hacer breakdance. Está claro que tiene que ser su método de baile. Tío, tiene que ser así cada maldita vez. Siempre actúan con orfancia y prepotencia, pero son adorables, así que no importa. Hemos sabido motivar al público de sobra, tal y como nos pedisteis. Tenemos esta victoria en el bote, ¿no? Bueno, ya, pero es que tenemos que hablar de aquí no gana nadie y ganan todos. Ganar, perder, nada de eso importa, ya hablas como una perdedora. Estábamos equivocadas, no tiene sentido establecer una supervivencia entre nuestros invitados. De hecho es imposible, nuestra hermana mayor ha llegado a la misma conclusión. Ambas sabéis que los del 4 os han ganado y ya está. Aceptadlo. Te puede gustar más el 3, te puede gustar más el 5. En lo que son los juegos normales, pero en el de baile... Las cosas como son. Los del 4 lo hicieron mejor y además leyeron al principio, no al final. Mamones. Ambos habéis superado dificultades con vuestros compañeros y fortalecido vuestro espíritu. Cuando un invitado así sube al escenario es evidente que podrá robar el corazón al público. Además tienen a Tanaka, o sea que no había competición. Habéis hecho que el baile sea un éxito abrumador, con eso nos basta. Está diciendo que es un empate, ¿cómo se supone que vamos a aceptarlo? Porque... Considerad una victoria para ambos lados, considerad que no tenéis huevos. No tienes pelotas a decir a los fans del 3 que los del 3 son peores que los del 5. Os faltan huevos. Nuestro prisionero ha hecho muy buen trabajo y ha demostrado ser el invitado más destacado. Esa es nuestra decisión, ¿verdad Caroline? No puedo negar lo evidente, en lo sucesivo te reconoceremos como el invitado más destacado. Vaya, un álago sincero. Ha... Ha madurado mucho. Los acontecimientos del baile han quedado grabados en la historia de esta habitación. Recluso, tu nombre será recordado durante siglos y transmitido para toda la eternidad, hasta que hagamos el próximo reset y nadie se acuerde como de los del 1 y del 2. Esta es la recompensa que prometimos, aceptala con gentileza, recluso. Gracias, quédatela. Espérate, ¿cuál es la recompensa? ¿Tus halagos? Ande y veste por ahí. ¿Qué? ¿Rechazarlo sería una falta de respeto? Deberíamos estar orgullosos de Tornor ya, una falta de respeto también es esconder las tarjetitas en los sitios más bizarros. Dentro de poco olvidaremos todo lo ocurrido, esperemos que cumplan con su palabra. Entonces ya está, esperate a la recompensa, ¿cuál era? Que van a decir que somos el más reconocido. O sea... ¿Y qué del tesoro? ¡Nunca lo encontramos! Quizá no fue más que una argucia para motivarnos a participar, aunque no me molestaría. Sí, la verdad es que lo hemos pasado en grande, de todas maneras. O de cualquier forma más bien. Tal vez ese era el tesoro, poder disfrutar juntos de esta experiencia, el tesoro con los amigos que hicimos por el camino... Me voy. Me voy. Ya. Lady Anne está brillando como un tesoro aquí, cada cual, cada loco con su tema. Pensábamos que nos daríais cuenta. Finalmente habéis encontrado el tesoro, sin duda, estáis a la altura de los Phantom Thieves. ¿Qué queréis decir? Observando vuestras habilidades llegamos a una conclusión. Bailar con vuestras compañeras sacó lo mejor de vosotros, fuisteis simplemente brillantes. Poder ver unas almas tan poderosas bailar en sincronía no tiene precio. Y esa es la verdad. Ese algo bailoso que buscabais fue la propia experiencia. Y ya tomad por culo. Ay, no, 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 no lo redondees con eso, ya lo que faltaba. Dicho de otra forma, el tesoro siempre ha estado dentro vuestro. Entendido. No podía ser más cliché. Ni aposta. El tópico del poder de la amistad, aunque no me molesta, pues sí, no, ya está la porra. Llámalo como quieras, tengo que admitir que ha estado bien. Lo han llamado de todas las formas posibles. Lo del poder de la amistad, lo de siempre ha estado dentro tuyo, y el tesoro eran las experiencias que hemos pasado por el camino. Así que el tesoro era Lady Anne. Eso no es lo que han dicho para nada. Bueno, hemos encontrado el tesoro y... colorín colorado este cuento se ha acabado. Realmente... Hubiera sido mejor decir, vivieron felices y comieron perdices. Pero vale. Pero han dicho que el baile no ha terminado. ¿Qué más queda? Los créditos. Y luego ya de verdad los bailes que quedan. Tenemos que reconocer que habéis hecho que este evento fuera mejor de lo esperado. Y además habéis descubierto la auténtica forma del tesoro, eso merece una recompensa mayor. Por eso hemos decidido daros otra cosa, algo que solo es posible si el baile continúa. Ese premio es... No hace falta. No te molestes si estamos bien. Cierra el pico. Esto es importante, recluso. Debéis aceptar esta recompensa. Es una orden. Entonces no es una recompensa. Es un castigo. El premio es... ¿Que Justin y yo nos uniremos a la fiesta? Define unirse. Con bailarinas, de verdad. Habéis salido bien. Hemos decidido subir al escenario y probar suerte. Sería una sorpresa si no hubiéramos visto ya a las otras dos hacer lo mismo. Bailearemos con cuerpo y alma. Ya veréis. Grabaos esta imagen en la retina. No sería justo que solamente vosotros pudierais poner las manos encima del tesoro, ¿verdad? Nos gustaría poder vivir la magia de la danza igual que vosotros. ¡Lo sabía! Os maríais de ganas por enseñarnos vuestros pasos. Ven, recluso, necesitamos tu ayuda. Siempre visualizábamos tu danza para ayudarnos durante nuestra práctica. Bueno, Caroline lo hacía. Al practicar siempre visualizábamos tus pasos, o tú acompañándonos en el baile. Bueno, Caroline lo hacía. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es nuestro invitado más destacado. Lo normal es que sigamos su ejemplo. Lo quiero... Sí quiero disfrutar. ¿Cuánto tiempo has invertido en buscar esa excusa? No es ninguna excusa, ese era mi plan desde el principio. Bueno, lo dejaremos ahí. Ahora recluso sigue adelante con el gran baile. ¡Yo soy de Joker, yo me apunto! Me parece una gran idea seguir con la fiesta. Parece que la noche es joven, seguro que podremos disfrutarlo. ¡Eso, demuéstranos de qué pasta estás hecho! ¿Qué te parece si arrancamos con una frase memorable, señor capitán destacado? ¿De qué estás hablando? Además es líder. ¡La misión esta va a comenzar! ¡Que sea buena! ¡Que el ritmo no pare! ¡Que empiece la función! Pero bueno, sí, vamos a bailar hoy. ¡Que empiece hoy! ¡Muy bien, está decidido! ¡Yo iré primero, es hora de ponerse serios! ¿Qué dices, gato? ¡Ah, Monachan se ha venido arriba! ¡Venga, dejármelo hacer a mí! A la guillotina con esas hermanas. Y ahora, créditos. Así que va a ser una pausa para ir a orinar. Porque no puedo saltarlos. ¡AERVEN! ¡AERVEN! Gracias por ver el video. 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 No me acuerdo ni dónde está el menú para bailar. A ver, chiquillas, sorprenderme... Una... Life will change, nos han puesto la típica canción. Y solamente han puesto 18 estrellas. Ok, puede que no sea para tanto, pensaba que iba a ser la canción de la del Verrumo otra puñetera vez. Aunque es un remix, o sea que sabe Dios que puede ocurrir. Vamos a lo primero, ¿tenéis atuendos siquiera? No. Ah, puedes ponerlas sin gorros o lo que sea, pero vamos a ponerlo estándar. La única cosa. Anda, se puede cambiar el mod... He desbloqueado casi todos o todos los modificadores esta vez, porque hice lo de los modificadores antes en lugar de después. Pero está todo desactivado, ¿verdad? Ok, vale. Pero la velocidad... Vamos a ponerla al 4 para cambiarla de inmediato. Anda, mira, el que faltaba para el duro. ¡Qué cojones! Mira quién sale a ayudar. Han metido gente interesante de ayudas en estas canciones. De ayudante. ¿Cómo se juega a esto? ¿Cómo se juega a esto? Si es que no puedo. Pónmelo al 7, por favor, por favor. ¿Por qué no mantengo pulsadas las cosas de mantener pulsadas, por favor? No se ha visto, esta es la buena. Me siento como si estoy viendo algo divino. ¡Muy bien! ¡Esto me está emocionado! ¿Estás entiendo, ¿eh? ¡Sí! ¡Puede! ¡Hoyas! ¡Lo he hecho al revés! ¡Joder! ¿Por qué quiero hacer las dobles antes que las simples? Esto es lo malo, el juego te obliga a jugar canciones en dificultades, ¡que no! Porque te obliga si quieres desbloquear los eventos sociales Y he perdido el ritmo Pero tampoco es que siga en el ritmo una exageración En este juego Una sugerencia más que tu puta madre Lo he visto y lo he hecho mal Le damos danse Ya, eso es todo Estas moves son兩 Mete más scratches, por favor, que casi no ha habido ¿Alguien me puede explicar qué ritmo estamos siguiendo con las notas? Pues estamos siguiendo otro ritmo El de la canción, ¿no? Vamos a nuestra movida ¿Qué hostia mierda ha sido eso? ¡Iros por ahí! ¡Le han puesto 21! ¡Le han puesto 21 estrellas a esto! ¿Qué me cuentas? Que además esta canción es como lento, rara Hostia, 110 BPM, ¿sabes? Voy a detestarla Con toda mi alma Estoy seguro de ello Puede que te haya que poner las notas en súper rápido o algo Ya veremos Espero que por lo menos se oiga un poco mejor que durante los créditos Que estaba como extrañamente baja la música Ese scratch sobra un millón ¡Un mismo día! ¡Un mismo día! ¡Un mismo día! ¡Un mismo día! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Las notas no siguen el ritmo de la canción? Es que estoy seguro. Es que no lo siguen. Además que a todos modos es una canción de estas así, estilo un poco blues, jazz. Complicado ponerlas, pero es que... ¿Qué final más feo? Los den a todos. Vamos a terminar con Persona 3. Aquí te digo más. La verdad es que el traje mola. Abajo del todo está aleatorio, que es lo que estoy buscando. Aunque he visto por otra parte. ¿Cuándo hemos desbloqueado esto? Vamos para allá. Excepto que... Notas súper rápidas, gracias. Puedo poner el Persona 4, porque como es directamente... Anda, coño, el Protadel 3. Como puedo poner perfectamente el... El Persona 4, ya que lo tengo descargable, no en CD. No hay que cambiar de disco. Y poner una electrónica en Velvet Room o algo así. Que no meten dobles por meter. O incluso Calistilla es mejor. Que el final este que hemos hecho. La verdad no me acordaba de esos Scratches. Que no me acordaba de esos Cratches. Que no me acordaba de esos Cratches. ¿Cómo es esto? como es esto? ha 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 fever time start ups, me han pillo un poco wow esta canción hay que jugarla super rápido o es imposible solté y no puse tiempo después esta parte es muy mala al final no me jodas no 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 nada porque es que la nota suena en un momento y la pulsación es en otro momento que dice pero vamos a ver que eh da igual se acabó se acabó los personas de bailecitos hasta hasta que en algún momento de la historia del universo me dé que dios sabe si lo acabaré haciendo por terminar estos niveles 8 7 y 8 que me quedan por ahí colgados porque es que me piden tontunas como 20.000 accesorios distintos no hago más que ponerle a la gente accesorios distintos no me puedo creer que no haya hecho 30 accesorios distintos porque ya ni siquiera me pongo a darle aleatorios que al principio le daba aleatorios ahora me meto a ponerle accesorios que pongan nuevo y aún así yo creo que tendría que haber hecho más de 30 pero yo que sé cómo hace las cuentas esto no ser accesorios distintos aunque sean distintos personajes también yo que sé bueno mira lo que sea se acabó en algún momento a lo mejor completo los enlaces sociales que quedan pero tampoco es muy importante lo que va a ocurrir algún día lo mejor hago baile libre eso puede que sí venga se acabó pero aún queda un poquito más de lectura pero en tricomillas se acabó nos vemos hasta luego adiós 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 adiós